Hoy de Robert Musil leeremos el libro Tres Mujeres. Un libro brillante. Tres Mujeres, Tonka, La Portuguesa y Grigia. El feminismo, en la época de Musil, buscaba su espacio donde los pilares de la moral se peleaban y los movimientos sociales eran mareas espumosas. Esos años fueron el abono de grandísimos autores que, como Robert Musil, vivieron en el exilio e hicieron de aquel tiempo el eje de su obra. Y ahora, sin más preámbulo, demos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Tonka Junto a una valla un pájaro cantaba. El sol ya se había escondido allá, detrás de los arbustos. Ahora el pájaro callaba. Era casi de noche. Las jóvenes campesinas se acercaban cantando a través de los campos. ¡Qué detalles! Es meticulosidad. ¿Cuando estos detalles persiguen a una persona? Como una sombra, así era Tonka. A veces lo infinito cae de gota en gota. Está también el caballo Rubicón, atado al tronco de un sauce. Era el año de su servicio militar. No es ninguna casualidad que fuera el año del servicio, ya que nunca se está tan despojado de sí mismo y de las propias obras como en esa época de la vida, cuando una fuerza desconocida lo desnuda uno hasta los huesos. En ese tiempo quedamos menos protegidos que nunca. Pero ¿había sido siempre así? No. Se lo había compuesto todo más tarde. Esto era el cuento. Ya no sabía distinguirlo de la realidad. En realidad, ella vivía en casa de su tía cuando él la conoció. Y de vez en cuando, la prima Julie les hacía una visita. Así es, por cierto, él se extrañaba de que no pudiera sentarse en la misma mesa que la prima Julie y acercarle una taza de café, pues ello significaba una deshonra. Se sabía que era fácil dirigirle la palabra en plena calle y llevársela a la cama aquella misma noche. Iba también a las casas de citas cuando la llamaban y no tenía otro oficio, pero, por otra parte, no dejaba de ser una parienta. Aun si no se aprobaba su conducta, y aunque era una fresca, no era justo negarle un sitio en la mesa, y menos por lo poco que venía. Un hombre tal vez sí hubiera armado un escándalo. Ya que un hombre lee el periódico o pertenece a una asociación con ciertos fines, y siempre tiene el pecho lleno de palabras rimbombantes. Pero la tía se conformaba con algunas agudas observaciones. En cuando Julie se había marchado, mientras estaba en la mesa con ella, había que reírse, pues era una chica graciosa y sabía más cosas de la ciudad que una misma. De todas formas, aunque se la criticaba, no había ningún abismo de separación. El mismo caso era el de las mujeres de la penitenciaría. La mayoría también eran prostitutas, y poco después incluso tuvieron que trasladar el establecimiento a otra parte, porque mientras cumplían su condena, de repente muchas quedaron embarazadas en aquellas nuevas construcciones donde ellas llevaban argamasa y los presos trabajaban de albañiles. Esas mismas mujeres se alquilaban también para las faenas de casa. Lavaban muy bien, por ejemplo, y la gente humilde las buscaba por su trabajo barato. También la abuela de Tonka las hacía venir los días de lavado. Se les daba café y un panecillo, y como se había trabajado con ellas en la casa se desayunaba también juntas y no se sentía repulsión. Al mediodía alguien tenía que acompañarlas otra vez hasta la penitenciaría. Pues así estaba establecido y normalmente Tonka se ocupaba de ello siendo aún la chiquilla. Iba charlando con ellas y no se avergonzaba de su compañía, a pesar de que llevaban unos pañuelos blancos, que se distinguían desde lejos, y el uniforme gris de las presas. Podría llamársele ingenuidad o la despreocupación de una vida joven y pobre frente a influencias que la tenían que insensibilizar. Pero, si más tarde, cuando tenía dieciséis años, Tonka seguía bromeando con la prima Julie sin imbutarse en absoluto. Puede decirse que lo hacía sin la menor idea de lo que es la vergüenza. O quizá, esta alma había perdido ya la facultad de sentir vergüenza. Aunque no hubiera sido culpa suya, sería muy significativo. No hay que olvidar tampoco la casa. Cinco ventanas daban a la calle. La casa era un vestigio, entre otras nuevas y mucho más altas, y tenía un piso interior en el que habitaban Tonka y su tía. Que en realidad era su prima mucho mayor que ella, y el hijito de ésta, que era hijo ilegítimo, aunque nacido de unas relaciones amorosas tomadas muy en serio. Tanto como un matrimonio. También vivía una abuela que, de hecho, no era abuela, sino la hermana de ésta. Antes había vivido con ellos también el hermano auténtico de la difunta madre de Tonka. Pero aquel murió muy joven. Todos vivían en una habitación con cocina, mientras que las cinco ventanas delanteras de la casa, con cortinas con un aire distinguido, no ocultaban nada menos que una casa non-sancta, donde se organizaban los encuentros entre ciertos hombres y frívolas mujeres burguesas e incluso citas con prostitutas. En la casa todos, muy callados, hacían ver que no se enteraban de lo que pasaba allí, y como no querían enemistarse con la alcahueta, hasta la saludaban. Era una persona gruesa, muy cuidada de su respetabilidad, y tenía una hija de la misma edad que Tonka. A esta hija le mandaba una buena escuela, le pagaba clases de piano y francés, le compraba vestidos bonitos, y tenía mucho cuidado en apartarla de los manejos del piso. Tonka tenía buen corazón y eso le facilitaba su trabajo, ya que sabía que era detestable. Antes se le había permitido a Tonka jugar algunas veces con aquella hija, y entonces había entrado en el piso de enfrente, que a esas horas estaba vacío y parecía enorme, lo que a Tonka le causó una impresión de esplendor y elegancia, que no se le borró de la memoria hasta que él se la redujo a su justa medida. Por lo demás, no se llamaba precisamente Tonka, sino que la bautizaron con el nombre alemán de Antuá. Tonka era una abreviación de Toninka, nombre cariñoso checo. En aquellas callejuelas se hablaba una extraña mezcla de dos idiomas. Pero, ¿a dónde le llevan a uno estos pensamientos? Aquella vez ella había estado junto a una valla, ante la negrura de una puerta abierta que pertenecía a la primera casita del pueblo, camino de la ciudad. Llevaba borsequís, medias rojas y unas hallas multicolores, anchas y tiesas. Mientras hablaba, parecía mirar la luna que colgaba pálida encima del trigo cegado. Contestaba tímidamente, pero con acierto. Reía, se sentía protegida por la luna, y el viento pasaba por el rastrojo soplando tan suavemente, como si tuviera que enfriar un caldo. Durante el regreso a caballo, él había dicho riendo a su compañero el varón Mordaski, voluntario de un año. Me gustaría tratar a una chica de esas, pero lo considero demasiado peligroso. Tendrías que prometerme que te hará su cortejador, para protegerme de cualquier sentimentalismo. Y Mordaski, que ya había sido voluntario en la fábrica de azúcar de su tío, le había contado entonces cómo lo pasó durante la recolección de la remolacha, cuando centenares de esas muchachas campesinas trabajaban en los campos de la fábrica y, según dicen, se someten a todos los inspectores y sus ayudantes tan obedientes como si fueran esclavas negras. Estaba seguro de que alguna vez había cortado semejante conversación con Mordaski porque leería. Pero esto no había sucedido en aquella ocasión, pues lo que acababa de ocurrirsele fingiendo ser un recuerdo volvía a ser el zarzal que más tarde había enredado su cabeza. En realidad la había visto por primera vez en el ring. En aquella calle principal con soportales de piedra desde los oficiales y los altos cargos del gobierno, se paran en las que esquinas, se pasean los estudiantes y los jóvenes comerciantes, pasan las chicas a dos y a tres cogidas del brazo, a la hora del cierre de los comercios, y las muy curiosas ya en el descanso del mediodía, donde a veces uno de los abogados, saludando a todo el mundo, deja que le vayan empujando despacio y, donde no falta el concejal, ni tampoco el prestigioso fabricante, ni siquiera las damas que, regresando de sus compras, tienen que pasar precisamente por allí. Allí la mirada de ella de repente había encontrado la suya. Una mirada alegre. Sólo por un segundo y como una pelota que por el descuido da en la cara de un transeúnte, apartándose al instante con una expresión de fingida ingenuidad. Rápidamente había dado media vuelta, pues pensó que ahora vendrían las risas ahogadas, pero Tonka andaba casi asustada con la cabeza erguida. Iba con otras dos chicas. Era más alta que ellas y su cara de expresión clara y definida no llegaba a ser bonita. Nada en ella acusaba esa pequeña y astuta feminidad que sólo causa impresión en el conjunto de los rasgos. Boca, nariz y ojos quedaban bien definidos y resistían también un examen detallado sin tener otro encanto que el de su franqueza y la frescura que los envolvía. Era extraño que una mirada tan serena se clavara como una flecha. Ella misma parecía haberse hecho daño con ella. Esto quedaba ahora bien claro. Estaba entonces en la pañería, que era un comercio importante, con muchas chicas trabajando en el almacén. Tenía que vigilar los fardos de tela y encontrar los correspondientes cuando se pedía una muestra. Las manos las tenía siempre algo húmedas, porque la pelusa de los tejidos la inflamaban. No tenía nada de ensueño. Su cara era abierta. Por entonces estaban allí los hijos del dueño de la pañería. Uno de ellos tenía un bigote como una ardilla, con los extremos rizados y siempre llevaba zapatos de charol. Tonka contaba lo fino que era. Cuántos zapatos tenía y que sus pantalones los ponía cada noche entre dos tablas, con unas piedras encima, para que los pliegues se mantuvieran intactos. Y ahora, como se distinguía muy claramente algo real a través de la niebla, apareció una sonrisa. La sonrisa incrédula y contemplativa de su propia madre, llena de compasión y desprecio hacia él. Esta sonrisa era real, decía. Por Dios, todos lo saben, esa tienda. Pero aunque cuando la conoció Tonka era un virgen, esta sonrisa maliciosamente disimulada o disfrazada había surgido también en muchos de sus sueños torturadores. Entonces, quizá, esta sonrisa no la hubiera visto nunca de veras y, como tal, ni ahora estuvo seguro de ello. Y hay también noches de bodas en las que uno puede estar enteramente seguro con unas llamadas ambigüedades fisiológicas de las que ni la misma naturaleza da una explicación clara. En el mismo instante en que esto le vino de nuevo a la memoria, lo sabía. También el cielo estaba en contra de Tonka. Había sido una imprudencia por su parte meter a Tonka en casa de su abuela como enfermera y señorita de compañía. Era muy joven aún y había empleado un pequeño truco. La cuñada de su madre conocía a la tía de Tonka que iba a las casas de bien haciendo de costurera de ropa blanca y él le había hecho preguntar si sabía de alguna muchacha joven y cosas por el estilo. La muchacha debería quedarse con la abuela que no podía durar más de dos o tres años y, aparte de pagarle un sueldo, te estaría en favor de ella. Pero, mientras tanto, habían sucedido algunos incidentes insignificantes. Un día, por ejemplo, fue con ella un recado. Unos niños jugaban en la calle y de repente los dos se quedaron mirando la cara de una chiquilla que lloraba y la retorcía como un gusano bajo un sol que le daba de pleno. La claridad despiadada de la luz le pareció entonces un ejemplo de la vida semejante a la muerte de cuyo ámbito ellos venían. Pero a Tonka le gustaban los niños. Se agachó para conselar con bromas a la pequeña tal vez encontrara graciosa la escena y esto fue lo último por mucho que él se esforzara en demostrarle que en el fondo esa escena era aún otra cosa más. Aunque se le acercara de uno y otro lado al final siempre se encontró ante la misma capacidad de su espíritu. Tonka no era tonta. Pero algo pareció impedirle ser prudente. Por primera vez sintió aquella inmensa compasión por ella que tan difícil era de apoyar con razones. En otra ocasión le preguntó ¿Señorita? ¿Cuánto tiempo lleva usted con la abuela? Y cuando ella le hubo contestado dijo ¿De veras? ¿Es mucho tiempo para pasarlo junto a una anciana? Oh, dijo Tonka Me gusta estar aquí. Bueno, a mí me puede decir tranquilamente lo contrario. No me imagino cómo una chica joven se siente a gusto en estas condiciones. Una cumple con su trabajo contestó Tonka y se sonrojó. Hace su trabajo muy bien pero no espera otra cosa más de la vida. Sí. ¿Y es que usted lo consigue? No. Sí. No. Sí. No. Ese impaciento. ¿Qué quiere decir esto? Acúsenos, al menos. Pero vio que ella quiso contestarle y siempre que estuvo a punto de hacerlo volvía a desechar la respuesta y de repente le dio lástima. ¿Acaso no me comprenderás, señorita? No pienso mal de mi abuela. No es eso. Ella también es una pobre mujer pero ahora no lo considero desde ese punto de vista. Yo soy así. Me pongo en su caso y entonces ella es un conglomerado de asquerosidad. ¿Me entiende usted ahora? Sí. Dijo la señorita en voz baja y se puso de mil colores. Ya le entendí antes pero no lo puedo decir. Él se rió. Esto es algo que no me ha pasado nunca. No poder decir una cosa. Pero ahora sí que me empeño en saber lo que usted quiere contestar. Le ayudaré. Se volvió de todo hacia ella y la muchacha se desconcertó más aún. Empecemos pues. Tal vez le agrade el deber continuo y siempre igual. El mismo trabajo día por día. ¿Es eso? Oh, pues no sé lo que quiere decir. Mi trabajo me gusta bastante. Bastante bien pero una necesidad no lo es precisamente. Hay gente que no quiere otra cosa que el trabajo diario. ¿Qué sentido le da a esto? Me refiero a los deseos, sueños, ambiciones. ¿No le impresiona un día como hoy? Por entre las paredes de la ciudad vibraba un día lleno de miel de primavera. La señorita se rió. No, pero si no es esto. ¿No lo es? Bueno, entonces tal vez tiene usted una predilección por las habitaciones a media luz. El hablar en voz baja. El olor a frasquitos de medicinas y cosas por el estilo. También hay gente de ese tipo, señorita pero ya veo por su cara que sigo sin acertar. La señorita Tonka movió la cabeza en señal de negación y bajó un poco los ángulos de los labios en un gesto de tímida ironía o tal vez solo de confusión pero ahora no la dejó en paz. Ve como me equivoco como hago el ridículo ante usted con mis cálculos erróneos. ¿No le da valor esto? ¿Entonces? Y ahora por fin lo dijo hablando despacio entrecortadamente corrigiendo sus palabras como si tuviera que explicar una cosa muy difícil de entender. Pero si tengo que ganar dinero ¡Ay! Lo más sencillo de todo ¡Qué imbécil era él! Y qué eterna verdad implicaba esta contestación nada extraordinaria. Otro día había salido clandestinamente a dar una vuelta con Tonka. Hacían excursiones en los días libres que ella tenía dos veces al mes fue en verano. Cuando se hizo de noche se sentía el aire tan caliente como la cara y las manos y al cerrar los ojos uno creía disolverse en nada y flotar en el infinito. Se lo describió a Tonka y como ella se puso a reír le preguntó que si lo entendía. ¡Oh, sí! Pero como era desconfiado quiso que ella se lo describiera con sus propias palabras y esto no lo supo hacer. Entonces tampoco lo entendía. Que sí y de repente habría que cantarlo. Todo menos eso que sí. Así se pelearon. Al final empezaron a cantar tal como se coloca un corpus delicti sobre la mesa o como se hace una inspección ocular. Mal, con ganas y de opereta pero con suerte Tonka cantaba bajito y él se alegró de esta pequeña señal de discreción. Se dijo a sí mismo que ella seguramente no habría ido a un teatro más de una sola vez en su vida y que desde entonces aquella música chapucera significaba para ella la encarnación de una existencia dichosa. pero incluso estas melodías las había aprendido solo de oído con sus amigas de la tienda que si le gustaban de verdad se sintió molesto cuando notó que alguna cosa la ataba aún a la tienda. Ella no sabía lo que era si esta música era bonita o estúpida solo que despertaba en ella el deseo de estar alguna vez en el escenario de un teatro y poder poner todo su empoño en hacer que la gente se sintiera feliz o infeliz. Pero cuando uno miraba a la pobre Tonka esto era totalmente absurdo y le puso de tan mal humor que pronto su canto se redujo a un carareo. Tonka se cayó de repente. Pareció sentirlo tan bien así que siguieron andando callados uno al lado del otro hasta que Tonka se paró y dijo No es esto lo que quise expresar cuando propuse que cantáramos y como sus ojos le contestaron con una ligera expresión de bondad empezó de nuevo a canturrear pero esta vez fueron canciones populares de su patria. Siguieron caminando y estas melodías sencillas entristecían lo mismo que blancas mariposas a la luz del sol de repente fue muy natural que Tonka tuviera razón. Ahora era él quien no sabía expresar lo que le pasaba a Tonka por no hablar el lenguaje corriente sino otro lenguaje impreciso y global había tenido que sufrir que se la tomara por tonta e insensible. Entonces vio muy claro el por qué se acordaba ella de las canciones le pareció muy solitaria si no le tuviera a él ¿quién la comprendería? Y cantaron los dos Tonka le fue diciendo la letra extraña y se la tradujo se cogieron la mano y cantaron como los niños siempre que tenían que hacer una pequeña pausa para respirar embudeció también un poco el camino delante de ellos en el que se fue posando el crepúsculo y si bien todo eso fueron fantasías necias la tarde parecía que se identificaba con sus sentimientos otro día volvieron a estar sentados en el linde de un bosque él miró con los ojos casi cerrados sin decir palabra y absorto en sus pensamientos Tonka se asustó temiendo haber vuelto a ofenderle contuvo la respiración repetidas veces buscando las palabras pero su timidez la retuvo así durante mucho tiempo no se oyó nada más que el balbuceo torturador del bosque que a cada momento surge y embudece en diferente lugar vieron pasar una mariposa marrón que se posó en una flor de tallo alto que tembló al contacto y se tambaleó en un vaivén hasta que de repente su movimiento cesó como una conversación interrumpida Tonka hundió los dedos en el musgo sobre el cual estuvieron sentados presionando con fuerza pero al cabo de poco tiempo los tallitos uno tras otro volvieron a levantarse en hileras y al cabo de otro rato se borró todo huella de la mano que había posado allí fue para llorar sin saber por qué si Tonka hubiera aprendido a pensar como su acompañante en aquel momento hubiera sabido que la naturaleza consiste en toda una serie de insignificancias feas que viven tan tristemente apartadas una de otra como las estrellas en la noche la hermosa naturaleza una avispa fue dando vuelta por su pie tenía la cabeza parecida a un farol y él la observó y observó a su propio pie que se asomaba ancho y negro en una postura torcida el camino pardo Tonka había temido a menudo verse un día delante de un hombre y no poder escapar lo que le contaban entusiasmadas sus amigas mayores de la tienda era la frivolidad aburrida y grosera del amor y le indignaba ver que los hombres intentaban pegarse también a ella tan pronto empezaban una conversación al mirar ahora a su acompañante de repente sintió una puñalada en el corazón hasta entonces no había experimentado jamás la compañía a solas de un hombre pues todo fue distinto estuvo tumbado reclinado cómodamente en los codos con la cabeza apoyada en el pecho casi tímida Tonka buscó sus ojos pero en ellos vio una sonrisa muy particular tenía un ojo cerrado y el otro apuntaba a lo largo de su cuerpo seguro que sabía lo fea que era la postura de su zapato y tal vez se diera cuenta también que era bien poco el hallarse tumbado con Tonka en la linde de un bosque pero no hizo nada para cambiarlo los detalles uno por uno todos eran feos pero el conjunto era la felicidad Tonka se había levantado sin hacer ruido detrás de su frente le había subido un ardor repentino y le latió el corazón no entendió lo que él pensaba pero lo vio todo escrito en su ojo abierto y de pronto se sorprendió a sí misma con el deseo de coger su cabeza entre los brazos y taparle los ojos dijo ya es hora de que nos vayamos para que no se nos haga oscuro cuando estuvieron en el camino él dijo seguramente se habrá aburrido pero tiene que acostumbrarse a mí la cogió del brazo ya que empezó a ver poca luz y trató de disculparse por su silencio así como espontáneamente también por sus pensamientos ella no entendió de qué hablaba pero a su manera adivinó sus formales palabras que penetraron la niebla y cuando incluso se disculpó por estas palabras serias ella se desconcertó de todo y la Virgen María no le sugirió otra respuesta que la de apretar su zapato con más ternura aunque le diera una vergüenza terrible él le acarició la mano creo Tonka que nos llevamos muy bien pero es que me comprende al cabo de un rato Tonka contestó no importa que yo entienda o no lo que se refiere de cualquier modo no sabría contestarle pero me gusta que esté tan serio por cierto todo esto fueron sucesos sin importancia pero lo extraño es eso que en la vida de Tonka existieran dobles exactamente iguales en realidad estuvieron siempre presentes y lo raro es que más tarde llegarían a significar lo contrario de lo que habían significado al principio Tonka siguió tan igual fue tan sencilla y transparente que uno pudo creer tener alucinaciones y ver las cosas más increíbles entonces llegó un acontecimiento su abuela murió antes de lo previsto los acontecimientos en realidad no son otra cosa que momentos y lugares inoportunos que nos colocan en un sitio equivocado o bien se olvidan de nosotros de forma que quedamos tan impotentes como la cosa que se queda en el suelo y que nadie recoge lo que pasó mucho más tarde también sucede mil veces en el mundo solo que era incomprensible que pasara con Tonka vino pues el médico vinieron los hombres de la empresa funeraria se expidió la fe de defunción y enterraron a la abuela una cosa tras otra en un orden perfecto tal como se tiene que hacer cuando se trata de una buena familia se liquidó la herencia podía uno sentirse contento de no estar mezclado en los asuntos un solo párrafo del testamento requirió atención la parte que correspondía a la señorita Tonka con apellido de ensueño que era uno de aquellos apellidos checos que significan cantaba o atravesaba la pradera existía un contrato de servicio aparte del sueldo que era pequeño a la señorita se legaría cierto importe por cada año de servicio cumplido dado que se había calculado que la enfermedad de la abuela dudaría más tiempo y dado que por las molestias que traía el cuidado de la enferma se habían fijado importes cada vez mayores resultó que una persona joven que contaba en minutos los meses de juventud sacrificados por Tonka este importe tenía que parecerle vergonzante estuvo presente cuando y ya sí ajustó cuentas con ella aparentemente leía un libro eran todavía los fragmentos del diario de Novalis pero en realidad siguió atento el acto y se avergonzó cuando su tío nombró la suma este parecía sentir algo semejante ya que empezó a detallar a la señorita las condiciones del contrato concertado en su día la señorita Tonka le escuchó atenta con los labios apretados la seriedad con que siguió el ajuste de cuentas dio su cara joven una expresión muy conmovedora así que estás de acuerdo dijo el tío poniendo el dinero sobre la mesa ella aparentaba no tener ni la menor idea sacó su monederito de entre los pliegues del vestido dobló los billetes y los metió dentro pero como tuvo que doblar y volver a doblar los billetes muchas veces estos aún siendo pocos le abultaron mucho y no ocupieron debajo de la falda el monedero deformado le hizo una especie de hinchazón en el muslo entonces la señorita tuvo una pregunta ¿cuándo me tengo que ir? bueno dijo el tío pasarán aún algunos días hasta que vaciemos el piso mientras tanto podrá sin duda quedarse pero puede marcharse también antes si quiere nosotros ya no la necesitamos más gracias dijo la señorita y se fue a su cuartito mientras tanto los demás habían llegado ya en el reparto a las cosas de uso diario se portaban como lobos que se comen al compañero muerto y se habían incluso irritado unos con otros cuando preguntó que si la señorita no le debía dar un recuerdo valioso al menos pues había recibido tan poco dinero le hemos destinado el gran devocionario de la abuela bien pero seguro que le gustaría más algo práctico que se hace con esto por ejemplo en la mesa había un cuello de piel marrón y lo levantó es para emi emi era su prima pero qué ocurrencia si esto es visión es para emi emi era su prima pero qué ocurrencia si esto es visón se rió quien dice quien dice que las chicas pobres se les puede regalar solo cosas para el alma queréis parecer tacaños deja esto a nuestro criterio opinó su madre y dado que no le negaba del todo la razón añadió no lo comprendes ella no saldrá perjudicada enfadada pero con gesto generoso apartó para dar a la señorita algunos pañuelos camisetas y bragas de la vieja señora además de un vestido negro cuyo paño estaba nuevo todavía bueno con esto habrá bastante no son muy grandes los méritos de la señorita ni tampoco están grandes sentimientos no vertió ni una sola lágrima cuando se murió la abuela ni en el entierro así que te ruego que nos dejes en paz hay quien le cuesta llorar pero eso no es ninguna prueba contestó el hijo no porque le pareciera importante decirlo sino porque le tentó su propia elocuencia por favor dijo la madre no te das cuenta que tus observaciones no están muy acertadas en este momento ante la reprimenda se cayó pero no por timidez sino porque de repente le causó una inmensa alegría que Tonka no hubiera llorado sus parientes les hablaban todos a la vez y notó lo mucho que cada uno miraba para su provecho no se expresaban con bellas palabras pero sí con agilidad confiando en su elocuencia y al final todos obtenían lo que querían saber hablar no servía para expresar los pensamientos sino que era un capital una joya importante ante la mesa llena de objetos a repartir recordó los versos celeste don del dulce canto el dios Apolo le dio y por primera vez se dio cuenta de que este era un don de verdad que callada era Tonka no sabía ni hablar ni llorar pero que es este algo que no se expresa ni es pronunciado este algo que desaparece silencioso e inadvertido por la humanidad como una rayita grabada en las tablas de la historia esta acción esta persona este copo de nieve que cae solo en el pleno día de verano existe en realidad o en la imaginación es fútil o malo uno siente que aquí las nociones llegan a un límite donde ya no encuentran ningún apoyo salió sin pronunciar ni una palabra para decirle a Tonka que se cuidaría de ella encontró a la señorita Tonka haciendo sus maletas sobre una silla había una caja grande de cartón y en el suelo otras dos más una de ellas estaba ya atada con un cordón pero en las otras dos no querían caber sus riquezas dispersas por la habitación y la señorita estudiaba el problema volvió a sacar pieza por pieza para colocarlas en otra parte medias pañuelos zapatos de lazos y útiles de costura lo intentó por largo y por lo ancho pero a pesar de poseer poco no pudo meterlo todo ya que más pobre aún era su equipaje la puerta del cuartito estaba abierta y pudo observarla un rato sin que ella lo supiera cuando se dio cuenta se sonrojó y se puso rápidamente delante de las cajas entreabiertas nos quiere abandonar dijo gozando con la turbación que ya mostraba qué hará usted me voy a casa de mi tía quiere quedarse allí la señorita tonka se encogió de hombros procuraré encontrar algo no se disgustará a su tía para unos cuantos meses ya tengo de qué vivir y hasta entonces habré encontrado empleo pero si gastara lo poco que tiene ahorrado qué se le va a hacer y si no encuentra empleo en tan poco tiempo entonces volveré a tenerlo a cada momento en el plato en el plato el qué pues eso el que no gane dinero ya fue así cuando estuve en la tienda allí ganaba muy poco pero no tenía remedio y ella nunca dijo nada sólo cuando estaba furiosa pero entonces sí que no fallaba y es por lo que aceptó usted el trabajo en nuestra casa sí sabe una cosa dijo de repente no debe volver a casa de su tía encontrará algo yo me hago responsable de usted ella no dijo ni que sí ni que no ni tampoco le dio las gracias pero en cuanto él se fue volvió a sacar de las cajas una cosa tras otra volviendo a meterlas en su sitio se había ruborizado mucho no pudo concentrarse se paró a menudo con una cosa entre las manos sintiendo lo que ahora era amor pero al volver a su habitación él encontró aún en la mesa los fragmentos del diario de Novalis y se sintió confuso por la responsabilidad que de pronto había asumido inesperadamente había sucedido algo que determinaría su vida y que él sin embargo no sentía con bastante intensidad tal vez en aquel momento incluso estuviera receloso porque Tonka había aceptado su oferta sin el menor reparo pero entonces se le ocurrió preguntarse ¿cómo he llegado a ofrecérselo? y no lo sabía ni tampoco el por qué ella lo aceptó la cara de ella había reflejado la misma perplejidad que la suya la situación fue cruelmente cómica como si en un sueño se hubiera caído hacia arriba no volviendo a encontrar el camino de bajada pero volvió a hablar con Tonka quiso ser sincero habló de la libertad de acción espíritu metas ambición aversión contra el idiliconido mujeres importantes que él esperaba encontrar en fin tal como habla un muchacho joven que aspira mucho y que ha vivido poco cuando notó que los ojos de Tonka se contraían convulsamente le dio lástima y atacado por el miedo de ofenderla suplicó no lo interprete mal si lo comprendo fue lo único que contestó Tonka lo comprendo sí es una chica muy sencilla que trabaja en una pañería habían dicho ¿qué significa esto? hay otras mujeres que tampoco saben nada ni han estudiado este hecho quiere marcarles el vestido en la espalda colocarles una marca donde no se la puedan quitar hacer falta haber aprendido algo hay que tener principios una posición social es decir hay que tener un apoyo el ser humano no merece confianza por sí solo ¿y qué aspecto tenían las que lo poseían todo las que merecían confianza? ¿pudo admitir la posibilidad de que su madre temiera haber repetido el vacío de su propia vida en la de él? ella no había elegido con suficiente orgullo su marido había sido antes oficial del ejército un hombre alegre e insignificante su padre ella quería mejorar su propia vida en la de él hijo luchó por ello en el fondo él aprobaba su orgullo ¿por qué no lo conmovía la madre? su razón de ser era el deber su matrimonio había recibido un significado solo cuando enfermó el padre al lado del marido que fue ensandeciendo aguantó en adelante igual que un soldado o un guardia que defiende su puesto contra las fuerzas superiores hasta entonces con el tío y ya así no había podido ni adelantar ni dejar las cosas del todo no era en realidad ningún pariente sino un amigo de los padres uno de aquellos tíos a los que los hijos se encuentran cuando abren los ojos era consejero mayor de hacienda y al mismo tiempo conocido poeta alemán cuyas narraciones alcanzaban ediciones de gran tiraje proporcionaba a la madre aquel aire intelectual y de conocimiento del mundo que la consolaban en sus privaciones del alma estaba instruido en la historia y por lo tanto sus pensamientos eran de tal índole que cuanto más vacíos más importantes parecían abarcando milenios y los mayores problemas por razones que el joven no se había explicado nunca desde hacía años este hombre le tuvo a su madre un amor persistente admirador y desinteresado probablemente porque ella siendo hija del oficial tenía un concepto muy alto del carácter y del honor que mostraba activamente a su alrededor porque poseía esa firmeza de principios que necesitaba para los ideales de sus libros pero sospechaba vagamente que la fluidez de su estilo el don de palabra se basaba precisamente en que su espíritu carecía de esa fluidez como naturalmente no lo quiso reconocer como fallo suyo tuvo que aumentarlo hasta una escala universal y pesimista e interpretarlo como la suerte del genio que necesita semejante suplemento en vigor ajeno de manera que también ella como mujer podía sentir una dolorosa exaltación con mucho cuidado e incluso entre ellos mismos disfrazaban sus relaciones de amistad intelectual pero no siempre lo lograban y a veces se quedaban estupefactos ante ciertas debilidades de y ya nis que les pusieron en peligro y les hicieron dudar que si tenían que caer o si debían volver a subir valientes a las antiguas alturas pero cuando el marido se puso enfermo las almas recibieron el apoyo con el cual crecieron aquel centímetro que a veces les había faltado a partir de entonces la esposa estaba protegida por el deber desagraviando por un doble sentido del deber lo que tal vez pecara aún en el sentimiento mediante una regla sencilla que ahora fue lo que decidió los pensamientos estuvieron puestos a salvo de aquel vacilar entre la obligación a la fuerza de la pasión por una parte y a la fuerza de la fidelidad por otra que era sobremanera desagradable estos eran pues los seres en quienes se podía confiar lo demostraban por su espíritu y carácter pero por mucho que se dijera en las novelas de ella el flechazo de amor alguien que seguía otra persona sin más ni más como un animal que sabe dónde puede beber y dónde no les hubiera parecido un ser en un estado primitivo y salvaje sin moralidad alguna pero el hijo sintiendo compasión por su padre que era de una bondad primitiva y luchando contra Yastin y contra su madre como contra la peste en todas las pequeñas ocasiones de la vida familiar se había dejado empujar por aquellos dos al rincón más apartado y contrario a las oportunidades modernas el muchacho dotado de muchos talentos se puso a estudiar química y se hizo el sordo a todas las cuestiones que no tuvieran una clara solución fue incluso un enemigo casi rencoroso de semejantes conversaciones y un adepto fanático del nuevo y frío espíritu de ingeniería revolucionario seco y fanático a la vez fue partidario de la destrucción de los sentimientos contrario a la poesía bondad virtud sencillez los pájaros cantores necesitan una rama en la cual posarse y la rama un árbol y el árbol tierra parda y estúpida pero él volaba se hallaba en el aire por entros tiempos tras este tiempo que destruye tanto como construye llegará el que tendrá las nuevas condiciones que creamos con más ascestismo y sólo entonces se sabrá lo que deberíamos sentir así pensaba él más o menos por de pronto habría de ser duro y vivir pobremente como en una expedición con tal ese impulso no había podido menos que llamar la atención de los profesores de su escuela había concebido ideas de nuevos inventos debía dedicarse un año o dos a su desarrollo aún después del doctorado y esperaba salir entonces con seguridad incontenible sobre aquel brillante horizonte que la gente se imagina que es el futuro mezcla de esplendor incertidumbre quería a Tonka porque no la amaba porque en vez de excitarle el alma la lavaba y la dejaba limpia como el agua fresca sintió por ella más de lo que se creía capaz de sentir y le apresuraban las preguntas de su madre que a veces indagaba cautelosa pero con punta afilada presintiendo un riesgo del que no podía pedir explicaciones por no tener ninguna certidumbre realizó sus exámenes y dejó la casa paterna su camino le guió a una gran ciudad alemana había llevado consigo a Tonka dejarla atrás en la ciudad de su día y de su propia madre le hubiera parecido entregarle al enemigo Tonka hizo sus maletas y dejó su patria con tanta frialdad y naturalidad como el viento que desaparece con el sol o la lluvia que se va con el viento en la nueva ciudad aceptó un empleo en una tienda se familiarizó pronto con su nuevo trabajo y la alentaban por ello a diario pero porque recibió un sueldo insuficiente y no pedió nunca un aumento a pesar de que se lo escatimaron solo porque ella seguía en la tienda también sin aumento lo que le hacía falta lo aceptó de su amigo sin el menor reparo no por eso sino porque su modestia casi le molestaba y para enseñarla de vez en cuando le dirigía un discurso reprochándola ¿por qué no exiges que te emplee en un puesto mejor pagado? no puedo no puede si te empeñas en que tienes que ayudar a todo el mundo siempre que las cosas van mal en cualquier parte sí pues entonces ¿por qué? en tales conversaciones Tonka hacía una mueca obstinada no le contradecía pero no estaba dispuesta a reflexionar por favor podía decir esto es un contrasentido tienes que hacer el favor de explicarme ahora por qué no sirvió de nada Tonka me enfadaré si te pones así sólo entonces cuando usó el látigo de tal forma el carrito del que tiraban como dos burros su modestia y su terquedad se puso lentamente en marcha y logró algo como por ejemplo cuando ella le dijo que tenía una letra muy torpe y temía también la ortografía lo que hasta entonces había callado por vanidad haciendo temblar de miedo su querida boca en que sólo reapareció el arco iris de la sonrisa cuando sintió que no le tomaba mal esa fea imperfección al contrario él amaba sus defectos como por ejemplo la uña que ella se había deformado en el trabajo la hizo ir a la escuela nocturna y se alegraba de la ridícula caligrafía comercial que allí fue aprendiendo incluso le gustaban los juicios mal enfocados sobre esto y aquello que trajo de allá los trajo a casa en la misma boca y sin haberlos comido por decirlo así hubo una noble naturalidad en la actitud indefensa con que rechazaba a la futil presindiendo que no debía adoptarlo fue asombrosa aquella seguridad con que se negaba todo grosero lo poco espiritual o poco fino lo grosero aún disfrazado sin saber decir el por qué pero en la misma medida carecía de toda ambición en salir de su ambiente y ascender a otro superior permaneció pura y tosca como la misma naturaleza no fue muy fácil querer a la muchacha sencilla a veces le sorprendió con nociones incluso de química de las que parecía estar muy lejos cuando contaba algo referente a su profesión monologando más que explicándoselo de pronto ella sabía esto y aquello cuando lo hizo por primera vez desde luego la interrogó con asombro el hermano de su madre que había vivido con ellos en la casita detrás del burdel había sido estudiante universitario y ahora murió inmediatamente tras haber terminado sus exámenes y esto lo aprendiste entonces era todavía pequeña contó tonka pero cuando él estudiaba siempre tenía que examinarle no entendía ni una sola palabra pero él me ponía las preguntas en un papelito sencillamente esto y había estado encerrado en una cajita más de diez años cual bonitas piedras cuyos nombres se desconocen así pasó también ahora mientras él trabajaba toda su dicha era estarse callada cerca de él ella era la naturaleza que se ordenaba para volverse espíritu que no quería hacerse espíritu pero que lo amaba y se le adhirió misteriosamente como uno de los muchos seres que se ha acogido al hombre sus relaciones con ella distaban entonces en una tensión misteriosa tanto del enamoramiento como de la frivolidad en realidad se habían tratado ya en su patria durante un periodo asombrosamente largo sin caer en la seducción se habían visto de noche habían paseado juntos contándose los pocos sucesos del día y sus pequeñas molestias lo que habían encontrado tan agradable como tomar pan con sal desde luego más tarde habían alquilado una habitación pero sólo porque eso es consecuencia inevitable y también porque en invierno no se puede estar en la calle horas enteras allí se besaron por primera vez algo rígidos fue más confirmación que placer y Tonka tuvo los labios toscos y duros de emoción entonces habían hablado ya de pertenecerse uno al otro enteramente esto es él había hablado y Tonka le había escuchado callada con una exactitud ridícula la misma que impide borrar de la memoria las tonterías cometidas se acordó de sus propias explicaciones instructivas por cierto muy inespertas sobre aquello que tendría que ocurrir ya que sólo entonces dos personas se abren de veras uno al otro de este modo vacilaron entre sentimiento y teoría lo único que Tonka pidió repetidamente fue que lo aplazara algunos días hasta que él la preguntó enfadado si le suponía un sacrificio demasiado grande entonces fijaron un día y Tonka acudió llevaba la chaqueta verde el musgo y el sombrero azul con borlas negras llegó con las mejillas coloradas de haber andado a prisa y del roce del aire fresco de la noche pon la mesa prepara el té solo un poco más presurosa que de costumbre y fijándose únicamente los objetos que tiene entre las manos aunque él ha estado esperando impaciente todo el día ahora está sentado en el sofá inmovilizado por la torpeza helada de la juventud observándola notó que Tonka no quería pensar en lo inevitable y se arrepintió de haber fijado para ello una fecha como un ejecutor pero sólo entonces se dio cuenta de que hubiera tenido que sorprenderla conseguirlo por sus caricias estaba lejos de sentir alegría antes temió tocar lo que notaba como un viejo un viento fresco todas las noches cuando se veían pero alguna vez hubo de ser se agarró a esta necesidad y al seguir con la mirada los movimientos espontáneos de Tonka le pareció como si su pensamiento estuviera enganchado al tobillo de ella igual que una cuerda que a cada movimiento no se enreda y acorta más tras haber cenado casi sin decir palabras se sentaron juntos él hizo un intento de bromear Tonka hizo otro de reír pero torció la boca como si sus labios estuvieran en tensión y de repente se puso seria otra vez de improviso dijo ¿te parece bien Tonka? ¿sigues dispuesta a hacerlo? Tonka bajó la cabeza y a él le pareció que por un instante algo pasó por su mirada pero no dijo que sí ni tampoco te quiero se asomó hacia ella y desconcertado le fue hablando en voz baja ¿sabes? al principio hay muchas cosas desacostumbradas tal vez incluso prosaicas imagínate no podemos ¿sabes? no es solo que cierra entonces los ojos de forma que la cama estaba ya abierta y Tonka se acercó a ella pero de repente volvió a estar indecisa y se sentó en la silla que había al lado la llamó Tonka ella se levantó otra vez y vuelta a la cara empezó a quitarse el vestido a este dulce instante quedó adherido un sabor amargo se entregaba a Tonka él no le había prometido el amor porque no se rebelaba contra una situación que excluía la esperanza suprema actuó callada como si la subyugara la autoridad del señor tal vez obedeciera de la misma manera a otro que se lo exigiera decididamente pero allí la tenía con la torpeza de su primera desnudez la piel ciñéndole el cuerpo como un vestido demasiado estrecho la carne de él era más humana y más astuta que su pensamiento juvenil pero sofisticado Tonka como queriendo huir de él que en aquel momento se levantó precipitadamente se metió en la cama con una prisa extrañamente torpe y rara más tarde sólo recordó que al pasar delante de la silla sintió que lo más íntimo se había quedado en ella junto a la ropa que conocía también al acercarse notó que despedía aquel perfume fresco tan querido que había sido lo primero que percibió siempre que se veían en la cama le esperaba lo desconocido y lo extraño volvió a pararse Tonka estaba tumbada en la cama con los ojos cerrados y la cabeza vuelta hacia la pared larguísima con un miedo terrible y solitario cuando por fin le sentía a su lado tenía los ojos calientes de lágrimas entonces le cogió otra ola de miedo su desagradecimiento produciéndole sobresalto una palabra sin sentido desamparada arrojada desde un solitario pasillo sin fin se transformó en el nombre de él y entonces se hizo suya él ciertamente no comprendió con qué encanto y valentía infantil le conquistaba qué sencillo truco había ideado para poseer todo lo que admiraba en él sólo había que pertenecerle enteramente y luego se era algo inseparablemente suyo en adelante él ya no se acordó más de cómo había pasado aquello pues en una sola mañana todo se había convertido en un zarzal habían pasado algunos años desde que vivían juntos cuando un día tonka se notó embarazada pero no fue un día cualquiera sino que el cielo había escogido para ello una fecha que según calculo suyo reveló que la concepción caía en realidad en una época de ausencia y de viajes pero tonka pretendió haberse dado cuenta de su estado sólo cuando sus comienzos ya se pedían averiguar con demasiada exactitud en tal situación hay ideas que a cualquiera le pasan por la cabeza pero a su alrededor no hubo ningún hombre a quien relacionar en serio con el asunto algunas semanas después el destino se manifestó aún con más claridad tonka enfermó era una enfermedad que llega a la sangre de la madre o bien procedente del hijo o bien aún sin este viene del mismo padre era una enfermedad espantosa grave perniciosa pero lo mismo que si tomara el camino más directo el más lejano lo curioso fue en ninguno de los casos había transcurrido el tiempo necesario para que se manifestara por otra parte según el saber humano él no estaba enfermo así que o bien un proceso místico le unía tonka o bien ella había incurrido en una culpa humana vulgar desde luego entraban también otras posibilidades naturales teóricas platónicas según se dice pero su probabilidad era prácticamente nula materialmente era casi seguro que no era ni el padre del hijo de tonka ni el causante de su enfermedad detengámonos un momento para comprender lo difícil que le resultó entenderlo un ejemplo práctico si vas a ver a un comerciante y en vez de abrirle una perspectiva que despierta pronto su avidez le diriges un largo discurso sobre la época en que vivimos y sobre lo que en realidad tendrá que hacer un hombre rico entonces sabrá que has venido para robarle el dinero en esto no estará equivocado aunque hubieras podido venir también para darle consejos tampoco un juez no duda ni un momento cuando el acusado le cuenta que el cuerpo del delito encontrado con él lo recibió de un hombre desconocido y sin embargo alguna vez podría incluso suceder que fuera verdad pero la vida real se basa en que no hay que contar con todas las posibilidades ya que las más inverosímiles podemos decir que prácticamente no se dan nunca pero y teóricamente el viejo médico el primero a quien había consultado acompañando a Tonka tras haber quedado a solas con él se había encogido de hombros ¿posible? ciertamente tampoco imposible miraba con ojos buenos y suplicantes pero pareció querer decir no perdamos el tiempo con algo que carece de la probabilidad necesaria para el juicio humano un hombre de letras tampoco no es más que un ser humano y antes de aceptar una cosa médicamente improbable prefiere suponer que la causa es una falta humana en la naturaleza las excepciones son raras el resultado fue pues una especie de pleitomanía médica consultó muchos médicos el segundo sacó la misma conclusión que el primero y el tercero la misma que el segundo regateó procuró hacer chocar unos contra otros los conceptos de diversas escuelas médicas los señores le escucharon en silencio también con una amable sonrisa como a un loco y estúpido incorregible y naturalmente él mismo sabía mientras hablaba que hubiera podido preguntar igualmente ¿es posible la fecundación virginal? y se le hubiera podido contestar únicamente aún no se ha dado nunca sería sin embargo un cornudo incorregible si quisiera creer esto tal vez se lo dijera la cara a alguien con quien hablara o bien se le ocurriera el solo de todos modos hubiera podido venir la idea pero precisamente porque uno no sería capaz de abrocharse el botón del cuello sin antes siquiera recordar todas las posibles combinaciones de los dedos para hacerlo junto a la certidumbre de su razón hubo otro hecho inmediato la cara de Tonka uno camina por entre los campos de trigo siente el aire el vuelo de las golondrinas a lo mejor las torres de la ciudad muchachas cantando uno está apartado de todo lo real se encuentra en un mundo que no conoce el concepto de la verdad Tonka quedaba allá cerca de aquel mundo de las leyendas era el mundo del ungido de la virgen y poncio pilatos y los médicos dijeron que había que cuidar mucho a Tonka para que en su estado no peligrara su vida desde luego a pesar de ello intentó de vez en cuando arrancarle a Tonka una confesión que para eso era hombre y no un loco pero ella trabajaba entonces en un comercio grande y feo de un barrio obrero por las mañanas tenía que estar allí a las siete y por las noches salía de lo más temprano a las nueve y media a menudo por unos cuantos peniques que pagaba un cliente retrasado no vio nunca el sol de noche durmieron separados y no encontraron tiempo para recrear sus almas tuvieron que temer incluso por esta pobre vida cuando los demás se dieran cuenta del embarazo pues por entonces ya estaban metidos en dificultades económicas él había gastado el dinero destinado a sus estudios y no era capaz de ganarlo lo cual al principio de una carrera científica era sumamente difícil había llegado ya tan cerca una solución a sus investigaciones sin haberla aún encontrado que necesitaba de todas sus fuerzas para el logro final con esta vida sin sol y llena de preocupaciones tonca desmejorada y desde luego desflorecía sin aquella belleza de algunas mujeres que al de caer exhalan con un aire embriagante se marchitó insignificante como una pequeña verdura que amarillea y se pone fe al perder su vivo verdor las mejillas se volvieron pálidas y hundidas por lo que la nariz sobresalía muy grande en su cara la boca parecía ancha incluso las orejas le quedaban algo separadas de la cabeza también su cuerpo enflaqueció y donde antes había carne en flexible abundancia ahora traslucía sus huesos de campesina como él con su cara distinguida resistió mejor las penas y le duraron más tiempo los trajes buenos de antes notaba la mirada asombrada de uno u otro transeúnte al salir con ella al no ser libre de vanidad el hecho de no poder comprarle vestidos bonitos le gritó todo contra tonca estuvo enfadado con ella por su pobreza de la que él tenía la culpa pero en verdad pudiéndolo hacer le hubiera comprado primero unos trajes bonitos y suaves para futura mamá y sólo después le hubiera pedido explicaciones por su infidelidad al intentar arrancarle el reconocimiento de su culpa tonca la negaba ella no sabía cómo había sucedido cuando le pidió por la vieja amistad que los unía que no le mintiera su cara adoptó una expresión atormentada y cuando él se puso furioso sólo dijo que no mentiría y qué más se puede hacer entonces hubiera debido pegarle insultarle o abandonarla en su terrible situación ya no dormía más con ella pero ni puesta en el tormento hubiera confesado ni una palabra por el solo hecho ya que había quedado callada desde que notó su desconfianza esta obstinada testarudez le dejó más indefenso desde que su soledad ya no fue aliviada por los encantos de tonca tuvo que estar tenaz y ponerse al acecho había decidido pedir a su madre una ayuda monetaria pero desde hacía tiempo el padre se encontraba entre la vida y la muerte y así todo el dinero disponible estaba reservado para él no lo pudo comprobar aunque sabía que su madre estaba preocupada ante la posibilidad de que a la larga quisiera casarse con tonca incluso se inquietaba pensando que no habría nunca otra boda porque tonca estaba por medio y cuando todo sufrió demora tanto en los estudios y en el éxito de su carrera como en la enfermedad de su padre y las preocupaciones en la casa no cesaron fue tonca quien más o menos tuvo la culpa de todo la consideraron no sólo el motivo principal de una serie de desgracias sino incluso un desgraciado augurio que pronosticaba mala suerte ya que por su culpa el curso normal de la vida de ellos había sido perturbado por primera vez en las cartas que recibió y en las visitas a la casa paterna se había manifestado esta confusa convicción que en el fondo o no consistía en nada más que en el presentimiento de un oprobio para la familia pues el hijo se dejaba atar por una chica de éstas más de lo que era costumbre entre los demás jóvenes ya sí tuvo que advertírselo y cuando el muchacho le contradijo enérgicamente consternado por esta inconfesada superstición y pensando en sus propias experiencias imprudentes tonka fue llamada una chica olvidada de su deber que no respetaba la paz de una familia junto con toda la inexperiencia de la vida propia de las madres honradas salieron a la luz del día unas torpes alusiones a las artes sensuales con que los que la tenía preso estas alusiones se notaban también en la contestación que acababa de recibir como si cada penique lo llevara a la desgracia si lo gastaba con tonka decidió volver a escribir para confesarles que era padre del hijo que tonka esperaba la contestación fue llegada de su madre vino para ordenar los asuntos no puso pie en su piso como si tuviera que temer encontrarse allí con algo insoportable lo citó en el hotel había logrado vencer una ligera confusión con su sentido del deber habló de la gran preocupación que él constituía para ellos del peligro para la enfermedad de su padre y de unos vínculos que podían atarle toda la vida con pillería poco diestra tocó todas las teclas del sentimiento pero un tono de indulgencia que acompañaba todas las palabras la salvó de la curiosa recelosa de su oyente aburrido por la astucia descubierta ya esta desgracia podría convertirse incluso en una suerte dijo y entonces uno se habría llevado solo el susto había que procurar únicamente que en el futuro no volvieran a pasar tales hechos por lo que a pesar de todas las dificultades había inducido al padre a sacrificar cierta suma con ella se indemnizaría a la muchacha incluidos los derechos del niño reveló hablando como un gran favor con gran sorpresa suya su hijo preguntó tranquilo a cuánto ascendía la oferta y escuchó la respuesta con más tranquilidad aún movió luego la cabeza en señal de negación y contestó simplemente no puede ser alentada por la esperanza ella respondió tiene que ser imposible no seas ofuscado muchos jóvenes cometen tonterías parecidas a la tuya pero aprende la lección precisamente ahora se ofrece una buena ocasión de librarte no dejes de aprovecharla por un equivocado sentido del honor te lo debes a ti mismo y a nosotros ¿por qué una buena ocasión? ciertamente la muchacha será más sensata que tú sabrá que tales relaciones suelen romperse cuando hay un hijo dejó la contestación para el día siguiente algo en él se había encendido su madre los médicos con la sonrisa del sentido común el metro que se deslizaba suavemente cuando iba a reunirse con Tokka el guarda de sus gestos firmes que desenredaban el caos la cascada atornadora que era la ciudad todo ello fue una misma cosa él se encontró en el vacío solitario que había debajo sin mojarse pero incomunicado preguntó a Tokka si lo haría Tokka dijo que sí este sí fue terriblemente ambiguo tan sensato como lo había predicho su madre pero la boca que le dijo temblaba perturbada sin que ella se lo preguntase al día siguiente le dijo en la cama a su madre que tal vez ni siquiera fuera el padre del hijo de Tokka que Tokka estaba enferma pero que a pesar de ello quería considerarse como padre e incluso como enfermo antes que abandonara Tokka rendida ante semejante ceguera su madre sonrió mirándolo con ternura y se fue sabía que ahora su madre había recibido el gran ímpetu de proteger al hijo de sus entrañas contra el oprobio y él se había creado un enemigo poderoso por fin Tokka perdió su empleo casi había estado ya intranquilo porque esta desgracia se había hecho esperar tanto el hombre de negocios al que Tokka servía era un hombre bajo y feo pero en su miseria les había parecido de una fuerza sobrenatural durante semanas enteras lo habían hablado entre los dos tiene que saberlo pero es buena persona y no da empujones cuando uno está en la desgracia y otra vez no lo nota gracias a Dios no lo ha notado todavía pero un día Tokka fue llamada al despacho y se le preguntó sin rodeos por su estado no pudo contestar pero los ojos se le llenaron de lágrimas y al hombre sensato no le conmovió que ella no pudiera decir palabra le pagó el sueldo de un mes y la despidió en el acto se había enfadado tanto que empezó a vociferar diciendo que ahora necesitaba una sustituta y que Tokka le había engañado al ocultarle su estado cuando aceptó el empleo no mandó salir ni siquiera a la otra dependienta cuando le dijo esto después Tokka se sintió muy mala persona pero también él admiró en secreto a ese comerciante miserable pequeño insignificante que no había vacilado ni un momento en sacrificar a Tokka en beneficio de sus negocios con ella sacrificaba sus lágrimas un hijo y Dios sabe qué inventos qué almas qué destino humano ya que todo lo ignoraba ni tampoco preguntaba por ello en adelante tuvieron que comer en pequeñas fonduchas donde en medio de la suciedad y grosería le sirvieron por pocos peniques unas comidas que no le sentaban bien recogió a Tokka para estas comidas puntual y cumpliendo con un deber con sus trajes elegantes hizo un papel muy extraño entre los dependientes y ordenanzas serio callado fiel al lado de su compañera embarazada inseparable le dirigieron muchas miradas borlonas y algunas aprobatorias que lo abrazaban menos que las primeras fue un curioso andar por el mundo con la cabeza llena de su invento y con la convicción de la infidelidad de Tokka en medio del rudo recelo humano de la metrópolis hasta entonces nunca había sentido con tanta fuerza la responsabilidad común que por todo el mundo llevamos en cualquier calle que atravesó encontró a los hombres cazándose e hipando como una jauría de perros estrepitosos cada uno lleno de codicia individual y sin embargo todos juntos formando una traila fue solamente él quien no tuvo a nadie a quien pedir ayuda ni siquiera a quien contarle su vida no había tenido nunca tiempo para los amigos o no se había interesado por tenerlos o bien no tenía atractivo para ellos sus ideas pesaban sobre él y este es un preso que hace peligrar la vida mientras los hombres no han descubierto aún lo que pueden sacar en su provecho no sabía ni hacia dónde dirigirse para buscar ayuda era un extraño y quién era tonka una persona de su mismo ingenio no en concordancia significativa ella era un ser extraño con su secreto encubierto que se había acogido a él había una pequeña grieta que dejó ver un claro esplendor y hacia él empezaron a encarnizarse sus pensamientos trabajaba en un invento cuyo significado al fin y al cabo sería también grande para los demás y cosa segura aparte del intelecto hubo aún otros componentes un valor una confianza y un presentimiento que no engañaban nunca un sano sentimiento de la vida que era una estrella a la que seguiría también él se fió solo de las mayores probabilidades y siempre acertó escogiendo una de ellas para encontrar aquello cuya heterogeneidad quiso descubrir confió en que todo sería como siempre si hubiese querido examinar todas las dudas posibles de la misma forma que lo hizo con tonka no hubiera llegado nunca ningún fin pensar significaba no pensar demasiado y no puede hacer ningún invento sin renunciar en cierto modo a lo infinito del genio inventivo esta mitad de su vida pareció estar amparada por la estrella que era la suerte incomparable o el secreto y la otra mitad estuvo a oscuras participaba ahora con tonka en las apuestas de caballos salió la lista del sorteo había esperado a tonka quisieron comprar y estudiar la lista en el camino se trató de un sorteo miserable con un solo premio de pocos miles de marcos pero esto no tuvo ninguna importancia porque solucionarles el futuro más próximo y aunque hubieran sido solo unos cuantos centenares de marcos hubieran podido comprarle a tonka los vestidos más imprescindibles y ropa o sacarla de su ático de condiciones poco saludables si les hubieran tocado tan solo 20 marcos esto significaría un estímulo y él hubiera comprado nuevos billetes de lotería incluso si les tocasen solo 5 marcos sería una señal de que el intento de volver a enlazar con la vida en tierras desconocidas estaba consentido pero ninguno de los tres billetes fue premiado desde luego entonces hizo ver que los había comprado solo para bromear cuando esperaba a tonka sintió un vacío que anunciaba un fracaso pero probablemente a pesar de todo había vacilado entre sus deseos y la desesperación o bien fuera porque en su situación incluso 20 peniques gastados por una lista inútil significaban una pérdida de repente sintió que había un poder invisible que le estaba adverso y se notó rodeado de hostilidad en lo sucesivo se volvió muy supersticioso es decir solo aquel hombre que por las tardes recogía a tonka mientras que el otro trabajaba como un hombre de letras poseía dos sortijas que sin embargo llevaba alternativamente las dos eran de valor pero una era refinada y antigua mientras la otra era un regalo de sus padres que nunca había tenido en mucha estima entonces notó que los días en que llevaba la sortija nueva que era solo una sortija cara pero vulgar quedaba más protegido de nuevos empeoramientos de su situación que no en los días en que llevaba la sortija buena desde entonces no se atrevió a ponérsela más sino que llevó la otra modo de un yugo que se le había puesto también tuvo suerte un día en que por casualidad no se afeitó cuando lo hizo al día siguiente a pesar de que su sentido de observación se lo había advertido la infracción quedó castigada por una nueva y miserable desgracia de aquellas que solo en la situación en que se encontraba era una desgracia una en vez de una ridiculez desde aquel momento ya no pudo decidirse más a meterse con su barba creció solo fue cortada cuidadosamente en punta y la llevó en todas las tristes semanas que aún fueron siguiendo esta barba le desfiguraba pero era como tonca cuanto más fea más cautelosamente cuidada tal vez su sentimiento por ella se enterleciera a la medida de ser desengañado ya que la barba en el fondo era tan buena porque de aspecto era tan fea a tonca la barba no le gustaba y no lo comprendía sin tonca no hubiera llegado a saber lo fea que era hasta la barba puesto que uno sabe muy poco de sí mismo cuando no tiene a otros en qué reflejarse y dado que uno no sabe nada quizá a veces deseara que tonca estuviera muerta para que esta vida insoportable se acabara a su barba sólo la quería porque lo disimulaba y escondía de vez en cuando aún la sorprendió a mansalva con una pregunta de fingida ingenuidad cuyo tono correcto debió hacer resbalar la precaución de tonca pero aún con más frecuencia tuvo ataques repentinos es totalmente absurdo negar los hechos por lo que te pido que me digas una vez cómo ha podido pasar para que vuelva a haber sinceridad entre nosotros dijo con voz insinuante pero ella le daba siempre la misma respuesta échame a la calle si no quieres creerme al decir esto abusaba ciertamente de su situación indefensa pero al mismo tiempo era seguramente la respuesta más sincera puesto que no sabía defenderse ni alegando razones médicas ni filosóficas y sólo podía responder de la sinceridad de sus palabras con la sinceridad de su persona la acompañaba en sus paseos pues no se atrevía a dejarla sola no temía nada concreto pero le inquietaba saberla sola en las calles anchas y desconocidas cuando por las tardes la recogía y andaban juntos y cuando en el crepúsculo le salía al encuentro un hombre que no lo saludaba a veces parecía ser un conocido y Tonka se sonrojaba aparentemente entonces solía surgir de repente el recuerdo de que en el pasado en cualquier ocasión habían estado acompañados de aquella persona y a la vez con la misma seguridad que correspondía a la cara inocente de Tonka surgía la convicción este era el hombre una vez pareció ser un rico meritorio de una casa exportadora quien conocía muy poco y en otra ocasión el tenor de un café concierto que había perdido la voz y había vivido en casa de la misma patrona de Tonka siempre se trataba de figuras de una relación grotescamente lejana que fueron arrojadas al recuerdo igual que un paquete atado y sucio que contiene la verdad y que al primer intento de desatarlo se deshace en una polvareda de penosa incapacidad estas evidencias de la infidelidad de Tonka tuvieron aire de sueños Tonka la soportó con su humildad conmovedora y llena de silenciosa ternura pero cuántas cosas pudo significar esa humildad y al repasar todos los recuerdos que ambiguos eran todos la manera sencilla por ejemplo de que se había acogido a él pudo ser indiferencia o seguridad del corazón la forma como le servía fue pereza o felicidad si era apegada como un perro también pudo ser que siguiera como un perro cualquier amo esto lo había sentido enseguida en aquella primera noche pero fue también la primera noche para ella había observado sólo los indicios psíquicos pero de ningún modo los físicos fueron muy perceptibles ahora era demasiado tarde el silencio de Tonka lo envolvió todo y pudo significar inocencia u obstinación lo mismo que astucia o dolor arrepentimiento o miedo pero también vergüenza para él y sin embargo aunque hubiera podido volver a vivirlo todo esto no le hubiera facilitado las cosas desconfía de una persona y verás que las señales más claras de su fidelidad se te convertirían en señales de su infidelidad pero confíate en ella y notarás como las pruebas más evidentes se vuelven indicios de una fidelidad no comprendida que llora como un niño ante una puerta cerrada ningún hecho pudo ser interpretado aisladamente una cosa dependía de la otra hubo que fiarse o desconfiar del conjunto de los hechos amarlos o tomarlos por un engaño conocer a Tonka significó en cierto modo tener que contestarle darle a entender quién era ella lo que era dependía casi totalmente de él entonces vio a Tonka borrosa y suavemente brillante como en un cuento de hadas escribió su madre sus piernas son iguales de largas del suelo hasta las rodillas como de las rodillas hacia arriba y es que son largas y saben andar como gemelas sin cansarse su piel no es fina pero la tiene blanca y sin defectos sus pechos son casi demasiado pesados y en los sobacos tiene un pelo moreno y velludo en su cuerpo esbelto y blanco esto hace un efecto realmente vergonzoso las melenas le tapan las orejas y a veces piensa que han de encresparse el cabello y hacerse un moño entonces parece una criada y esto es seguramente lo único que ha hecho de malo en su vida su madre contestó entre Ancona y Fiume o también entre Bindekerke hay una ciudad desconocida hay un faro y todas las noches la luz resplandeciente aparece en el mar como un abanicazo igual que un abanicazo y seguidamente no se ve nada mas enseguida vuelve a verse algo y en el valle del Bena hay Edelweiss en las praderas es esto geografía o botánica o náutica esto es una cara es algo que existe que existe única y eternamente y por lo tanto es como si no existiera y si no ¿qué es? desde luego estas respuestas disparatadas no las mandó nunca su destino faltaba algo indefinible para convertir la convicción en una auténtica convicción una noche había bajeado con su madre y y y y y y y a eso de las dos con aquel cansancio despiadado que hace que los cuerpos se muevan en el tren de un lado para otro en busca de apoyo le pareció que su madre se apoyaba en yacint los dos llenos de complicidad y yacint cogiéndole la mano entonces los ojos se le habían dilatado de ira ya que le daba pena a su padre cuando se inclinó hacia delante yacint estaba sentado solo y su madre tenía la cabeza inclinada hacia el lado opuesto al cabo de un rato cuando volvió a reclinarse todo se repitió tal fue el tormento ocasionado por la mirada imprecisa o bien así de imprecisa fue la mirada causa del tormento de la oscuridad por fin se dijo que estaba convencido y se propuso que a la mañana siguiente pediría explicaciones a su madre pero cuando se hizo de día este propósito se había desvanecido igual que la oscuridad en otra ocasión la madre le puso indispuesta en un viaje y yacint que tuvo que escribir al padre en su lugar preguntó sin mucha gana pero qué le tengo que decir él quien escribía cartas de varias hojas a su madre siempre que estaban separados entonces hubo riña pues el muchacho se enfadó de nuevo y la indisposición de su madre empeoró pareció ponerse de cuidado hubo que ayudarla y en este empeño las manos de yacín se cruzaban continuamente con las suyas y continuamente las apartaba bruscamente hasta que yacín preguntó casi con voz triste pero ¿por qué me apartas siempre? entonces se asustó del tono infeliz de esta voz tal es la ignorancia de las cosas que uno sabe o quiere esto es incomprensible pero él pudo estar sentado en su cuarto atormentado por los celos y decirse que no estaba celoso de ninguna manera sino que otra cosa distinta remota curiosamente inventada a pesar de que estos fueron sus primeros sentimientos cuando alzaba la vista no faltaba nada el papel de la papel era verde y gris las puertas eran de un color pardo rojizo y estaban llenas de inmóviles reflejos los goznes de las puertas hechos de cobre eran oscuros en la habitación había una silla de caobata pisada de terciopelo granate pero todas estas cosas parecían estar inclinadas caídas hacia adelante casi como si se tumbasen a pesar de su postura vertical le parecían infinitas y absurdas se frotaba los ojos miraba a su alrededor pero el efecto no se producían sus ojos eran las cosas mismas de ellas vale decir que la creencia en ellas tuvo que existir antes que ellas mismas cuando el mundo no se mira con los propios ojos del mundo sino que uno ya lo tiene enfocado entonces se descomponen pedazos incoherentes e inútiles que viven tan tristemente separados unos de otros como las estrellas en la noche sólo tuvo que mirar por la ventana y de repente en el mundo de un cochero que estaba esperando allá abajo se metió en el mundo de un empleado que pasaba y se formó en la calle un montón de pedazos un asqueroso lío de cosas que se mezclaban entretejían y arrimaban entre sí un caos de puntos centrales que iban recorriendo sus trayectorias y alrededor de cada uno de ellos un círculo de gozo del mundo y de confianza propia todo esto eran soportes para ir con la cabeza alta por un mundo que no sabía ni dónde era arriba ni dónde abajo el querer saber y sentir están como aovillados uno se da cuenta solo cuando pierde el extremo del hilo pero tal vez sea posible andar por el mundo de otro modo que no sea guiándose por el hilo de la verdad en tales momentos cuando un barniz frío le separaba de todo lo demás nunca fue más que un cuento de hadas entonces fue casi un apostolado se dijo a sí mismo o bien tengo que casarme con tonka o bien debo abandonarla pero nadie le tomará a mal si con tales razones no hizo ni una ni otra cosa pues todos esos pensamientos o impresiones puede que tengan su legitimidad pero hoy nadie duda de que la mitad de ellos son solamente quimeras por lo tanto los pensó pero no los pensó muy en serio a veces sí que se sintió como puesto a prueba pero cuando se despertaba y hablaba consigo mismo como con un hombre verdadero tuvo que confesarse que tal prueba consistió tan solo en la pregunta de que si quiso creer en tonka a la fuerza en contra del 99% de probabilidad de que había sido engañado y de que era un imbécil por cierto esta posibilidad vergonzosa había perdido ya gran parte de su importancia de modo curioso aquel fue un periodo de grandes éxitos científicos para él había resuelto su tarea en sus rasgos principales y pronto tenían que notarse las consecuencias mucha gente fue a buscarle le proporcionaron gran seguridad interior a pesar de que hablaron de química todos creían en la probabilidad de su éxito ya subía al 99% y se aturdió con el trabajo pero mientras su persona burguesa se fortalecía y entraba por decirlo así en un estado de madurez vital sus pensamientos no seguían ya su curso fijo cuando dejaba de trabajar bastaba con que algo evocara la existencia de tonka para que empezaran a surgir en su mente figuras que se revelaban unas a otras sin dar a conocer su significado como unos desconocidos que se encuentran a diario mutuamente en el mismo camino allí estaba el dependiente tenor de quien había sospechado una vez y todos aquellos en los que había tenido una seguridad en otro tiempo no hacían gran cosa existían simplemente o incluso cuando hacían lo más horrible esto no significaba gran cosa y dado que a veces eran dos o más en una persona uno no podía estar simplemente celoso sino que estos sucesos se volvían tan transparentes como el aire más puro e incluso más claros aún hasta alcanzar una libertad y un vacío libre de todo egoísmo debajo de cuya cúpula invariable transcurrían minúsculos los azares de la vida mundial a menudo esto se convertía en sueños o tal vez en un principio lo hubiera sido sobre cuyo pálido mundo de sombras él se levantaba cuando quedaba libre del peso de su trabajo como si fuera para avisarle que este trabajo no era su vida auténtica estos sueños verdaderos eran más bajos y más feos que sus pensamientos cuando estaba despierto eran calientes como unos cartuchos abigarrados de techo abajo en ellos Tonka fue acusada por su tía de no tener alma pues no habría llorado en el entierro de la abuela un hombre feo confesó ser el padre del hijo de Tonka y ella cuando le dirigió una mirada interrogante por primera vez no lo negó sino que permaneció inmóvil con una sonrisa inmensa esto había sucedido en una habitación con plantas verdes alfombras rojas y con estrellas azules en las paredes pero cuando levantó la vista buscando lo infinito las alfombras eran verdes las plantas tenían grandes hojas de color rubí las paredes brillaban amarillas como una suave piel de una persona y Tonka estaba allí azul como la luz clara de la luna casi se refugiaba en estos sueños como en una modesta felicidad tal vez no fueran más que cobardía debían decir solamente que Tonka tenía que confesar su culpa para que todo se arreglara la frecuencia de estos sueños le perturbó mucho pero no tenían aquella tensión insoportable del estar medio despierto que le llevaba a alturas cada vez mayores en estos sueños Tonka era siempre grande como el amor y ya no la pequeña y débil dependienta que era en realidad pero por otra parte cada vez tenía otro aspecto distinto a veces era su propia hermana menor que no había existido nunca y muchas no era más que el crujido de sallas el sonido y tono de otra voz el movimiento más extraño y sorprendente toda la tentación delirante de las aventuras desconocidas que de un modo que sólo existen los sueños provenían del conocimiento íntimo de su nombre y que ofrecían un fácil contento de posesión ya en el momento en que aún eran la mera ansia de lo que quedaba por lograr con estas dobles imágenes surgían en él un efecto al parecer sin vínculos y todavía insustancial y una ternura sobrenatural pero no se podía decir si en estas visiones quería separarse de tonka o bien unirse a ella cuando meditaba sobre esto adivinaba que esa misericordiosa capacidad de transferencia e independencia del amor tenían que mostrarse también cuando estaba despierto la persona amada no es el origen de los sentimientos aparentemente provocados por ella sino que estos se colocan tras ella como una luz pero mientras en los sueños existe aún una sutil hendidura por la que el amor se destaca de la amada esta hendidura desaparece cuando estamos despiertos como si sólo fuéramos las víctimas de un juego con do y se nos obligara a tener por maravillosa una persona que no lo es en absoluto no pudo decidirse a colocar la luz detrás de Tonka como pensaba mucho en los caballos seguramente tenía que ver con ello y significaba algo una cosa extraordinaria tal vez lo fuera Tonka y las apuestas de caballos con los billetes no premiados o bien su infancia ya que en ello hubo bonitos caballos vallos y píos con arreos pesados guarnecidos de latón y pieles a veces se enardecía en él de repente el corazón infantil para el cual la magnanimidad la bondad y la fe aún son los deberes de los que se descuida uno sino que son caballeros en el jardín encantado de las aventuras pero tal vez fuera tan sólo el último chisporroteo antes de apagarse el fuego la irritación de una cicatriz que se iba formando los caballos siempre arrastraban leña debajo de sus herraduras el puente se sonaba con el ruido sordo de la madera y los leñadores llevaban sayos cortos a cuadros de color violeta y pardo todos se quitaban los sombreros ante una cruz grande con un cristo de hojalata que se alzaba en la mitad del puente y sólo un chiquillo que en invierno los observaba al lado del puente no había querido quitarse el suyo porque ya era listo y no tenía fe de repente ya no pudo abrochar su chaqueta no logró hacerlo el frío le había paralizado los deditos cogieron un botón y lo acercaron con dificultad pero en cuanto quisieron hacerlo pasar por el ojal éste había vuelto a su sitio y los dedos se quedaron suspensos por muchas veces que lo intentaran siempre terminaron rígidos y torpes y era éste el recuerdo que le vino a la memoria con particular frecuencia entre estas incertidumbres el embarazo avanzó e hizo patente la realidad Tonka empezó a andar como llevando una carga y como si necesitara un brazo que la apoyara con su barriga pesada y misteriosamente caliente empezó a sentarse con las piernas abiertas de aquella manera torpe y fea que conmueve llegaron todos los cambios que trae consigo el proceso prodigioso que sin vacilar transformó al cuerpo de muchacha en un folículo cambiando todas las medias ensanchando las caderas y bajándolas quitándole su forma aguda a las rodillas fortaleciendo el collo y convirtiendo los pechos en gubres atravesando la piel del vientre con venúculas azules de manera que uno se asustaba al ver cuán cerca del mundo exterior circulaba la sangre como si esto pudiera indicar la muerte la nueva silueta se esforzaba con mucha paciencia en abarcar toda aquella deformidad y el desequilibrio humano se reflejaba también en la expresión de los ojos miraban algo atontados descansando detenidamente en los objetivos y soltándolos con mucha torpeza a menudo Tonka dejaba descansar su mirada también en él volvió a ocuparse de sus pequeños asuntos y le sirvió penosamente como si aún al final le quisiera demostrar que sólo vivía para él en sus ojos no había ni pizca de vergüenza por su fealdad y deformación sino sólo el deseo de hacer por él cuanto podía con sus movimientos entorpecidos entonces volvían a estar juntos casi tanto como antes no hablaban mucho pero permanecían el uno cerca del otro pues el embarazo avanzaba como una mano de reloj ante lo cual quedaban indefensos hubieran debido desahogarse hablando pero lo único que seguía adelante era el tiempo el hombre irreal lo ficticio que había en él buscaba a veces palabras para expresarse estaba a punto de comprender que todo tenía que medirse con otros valores muy distintos pero esta comprensión como todas era ambigua insegura y el tiempo corría el tiempo se les escapaba el tiempo se perdía el reloj en la pared tenía más relación con la vida que los pensamientos era una habitación burguesa donde no pasaba nada importante donde estaban sentados el reloj de la pared era un reloj redondo de cocina y marcaba unas horas de cocina y su madre lo bombardeó con cartas en las cuales todo estaba comprobado no mandó dinero sino que lo gastó en conseguir las opiniones de los médicos que debían ponerle en razón lo comprendió muy bien y ya no lo tomó a mal una vez la madre le mandó incluso un nuevo dictamen médico del que se desprendía que efectivamente Tonka tuvo que haberle sido infiel aquella vez pero en lugar de alarmarle solo le causó una sorpresa casi agradable como si nada tuviera que ver con él se puso a meditar como pudo haber sucedido todo en aquel entonces y como única reacción pensó pobre Tonka sufría tanto con las consecuencias de una sola y fugaz perturbación a veces incluso tuvo que tener cuidado para no decir de pronto muy desenfadado escucha Tonka ahora por fin se me ha ocurrido lo que habíamos olvidado que con quien me engañaste aquella vez así transcurrió todo no hubo nunca ninguna novedad solo quedaba el reloj y la antigua familiaridad y aún sin haber puesto las cosas en claro volvieron los momentos en que sus cuerpos se anhelaron mutuamente llegaron como los viejos conocidos que aún al cabo de una larga ausencia entran en la habitación sin hacer cumplidos las ventanas que enfrente daban al estrecho patio quedaban a la sombra ciegas los hombres habían salido para su trabajo y en su fondo el patio estaba oscuro como un pozo el sol entraba en el piso como a través de unos cristales emplomados resaltando los objetos y envolviéndolos en una luz muerta un día había allí entre otras cosas un pequeño y viejo calendario abierto de tal forma como si Tonka acabara de ojearlo y en la llanura ancha y blanca de una hoja había un pequeño signo de exclamación rojo puesto junto a un día como una pirámide del recuerdo todas las demás hojas estaban llenas de apuntes de la vida de precios y encargos y únicamente aquella estaba en blanco aparte del signo no dudó ni un momento que esto significaba el recuerdo de aquel día con los sucesos que Tonka le ocultaba la fecha coincidía más o menos y la certidumbre le subió a la cabeza en un rebolino de sangre pero la certidumbre no se fundaba en nada más que en el mismo ímpetu y al cabo de un instante había vuelto a deshacerse en nada si uno quería creer a este signo de exclamación lo mismo podía creer en el milagro pero lo destructivo era precisamente que uno no hizo ni una cosa ni otra entonces las miradas se cruzaron asustadas Tonka debió haber notado la hoja en la mano de él ahora los objetos parecían ser sus propias momias en aquella luz rara de la habitación los cuerpos se enfriaron las puntas de los dedos se congelaron y las entrañas retuvieron todo el calor vital como un ovillo caliente era cierto que el médico le había avisado que Tonka necesitaba el máximo cuidado y que en el caso contrario le podía pasar una desgracia pero en aquellos momentos eran precisamente los médicos los que no merecían confianza también en el otro sentido todos los esfuerzos quedaron sin resultado tal vez las fuerzas no le llegaran a Tonka ya que quedó un mito sin acabar ven a mi lado rogó Tonka y con triste consentimiento compartieron la pena y el calor a Tonka la habían trasladado a la clínica se había producido el cambio a peor a él le permitían visitar las ciertas horas así avanzado el tiempo el día en que se la llevaron de casa se hizo cortar la barba ahora volvió a sentirse más él mismo pero luego se enteró de que aquel mismo día Tonka impaciente y precipitada para librarse de lo que durante mucho tiempo había aplazado por ahorro hasta que le entró el miedo de que ya no lo podría hacer se había hecho extraer apresuradamente una muela como última acción en la libertad antes de ingresar en el hospital ahora sus mejillas estarían tristemente hundidas ya que nunca quiso que se le ayudara entonces los sueños volvieron a reemplazar a la realidad un sueño le persiguió en muchas versiones una muchacha rubia insignificante y de test pálida le contó que su nueva amante cualquier amante inventada lo había dejado él lleno de una nueva curiosidad preguntó incidentalmente pero ¿cree usted que Tonka era mejor? movió la cabeza de un lado a otro y puso una cara incrédula para incitar a la muchacha a una viva protesta a favor de las virtudes de Tonka saboreaba ya el gusto agradable del alivio que le proporcionaría la opinión de la muchacha pero en lugar de ello vio nacer lentamente una sonrisa en la cara delante suyo la vio extenderse con lentitud terrible y entonces la muchacha le dijo vaya aquella que ha mentido tanto fuera de esto era bastante agradable pero no se le podía creer ni una sola palabra siempre quería llegar a ser una mujer de gran vida el mayor tormento de este sueño no era esa sonrisa atajante como una cuchillada sino el hecho de que nunca pudo defenderse contra el alcaloramiento vulgar con que terminaba ya que envuelto en la impotencia del sueño sintió que era exactamente lo que él pensaba por eso se quedó a menudo callado cuando estaba sentado junto a la cama de Tonka le hubiera gustado ser tan generoso como en sus sueños de antes tal vez hubiera podido lograrlo si parte de la fuerza con que trabajaba en su investigación la hubiera dedicado a Tonka era cierto que los médicos nunca habían podido encontrarle ninguna enfermedad de manera que le ligaba a Tonka una posible unión misteriosa solo tenía que creerle y ya se pondría enfermo pero quizá se decía a sí mismo en otros tiempos esto hubiera sido posible ya se complacían el pensamiento retrospectivos como estos en otros tiempos Tonka hubiera llegado tal vez a ser una muchacha célebre a quien los mismos príncipes no hubieran vacilado en pretenderle la mano pero hoy en día habría que meditar detenidamente sobre esto alguna vez así estaba sentado junto a la cama la trataba con cariño y bondad pero nunca pronunció las palabras te creo a pesar de que desde hacía tiempo le creía pues le creía solo hasta el punto de no poder ya seguir escéptico y enfadado con ella pero no hasta el punto de querer justificar también ante su juicio todas las consecuencias él que no lo hiciera fue lo que le mantuvo sano y salvo y en el terreno de la realidad las visiones del hospital le atormentaron los médicos los reconocimientos la disciplina el mundo se había apoderado de Tonka que estaba sujeta a una mesa pero esto le pareció ya casi un defecto en ella posiblemente ella fuera algo más hondo algo que quedaba por debajo de lo que pasaba con ella en la realidad pero entonces todo tendría que estar cambiado en este mundo para que uno pudiera luchar por ello él ya se dio un poco al cabo de un par de días de separación Tonka le parecía estar lejos porque ya no pudo remediar a diario su extrañeza ante aquella vida demasiado sencilla que siempre había compartido con ella y dado que junto a Tonka al lado de su cama del hospital a menudo casi no hablaba le escribió unas cartas en las que decía muchas cosas que no dijo de palabra le escribió casi en serio como un gran amor solo ante la frase creo en ti se detuvieron también estas cartas Tonka no le contestó y quedó muy desconcertado solo entonces se acordó que nunca las había mandado pues no expresaban con certeza su opinión sino que eran un simple estado de ánimo que no puede desahogarse de ninguna forma más que escribiendo entonces se dio cuenta de la suerte que aún tenía el poder expresarse mientras que Tonka no sabía hacerlo en aquel momento la vio muy claramente era un copo de nieve que caía del cielo solitario en pleno día de verano pero al cabo de un instante esta definición ya no valía tal vez fuera sencillamente una buena chica el tiempo pasó a prisa y un día le sorprendió la terrible noticia de que a Tonka no le quedaban ya muchos días de vida se reprochó duramente a sí mismo por la imprudencia de no haberla cuidado suficientemente bien pero como estos reproches no se los ocultó a Tonka ella le contó un sueño que había tenido una de las últimas noches pues ella también soñaba durmiendo dijo sabía que me moriría pronto y no lo puedo comprender pero estaba muy contenta tuve en la mano un cucurucho de cerezas entonces pensé pase lo que pase te las come rápidamente antes de que sea tarde y al día siguiente ya no le dejaron ver a Tonka se dijo a sí mismo tal vez Tonka no haya sido tan buena como yo me la imaginaba pero en eso mismo se manifestó el carácter misterioso de la bondad de Tonka que hubiera podido ser propia tal vez también de un perro fue dominado por un dolor que le arrasó secó como un huracán no te dejan escribirle más no te dejan verla más le dijo con un bramido al doblar de las esquinas de su firmeza pero estaré contigo como nuestro señor se consoló sin poder imaginarse nada al pensarlo a menudo hubiera querido gritar y solo gritar ayúdame ayúdame tú aquí me tienes arrodillado delante tuyo se dijo a sí mismo tristemente imagínate que un hombre con un perro anda solo en la montaña de las estrellas por el mar de las estrellas y le atormentaron unas lágrimas que se volvieron tan grandes como el globo celeste y que no pudieron caer de sus ojos entonces siguió soñando despierto los sueños de Tonka algún día cuando Tonka haya perdido toda la esperanza él de repente volverá a entrar y allá lo tendrá de nuevo vestido con su gabardina inglesa de anchos cuadros marrones cuando lo desabroche debajo se verá desnudo su cuerpo flaco y blando llevando una cadenita de oro de la cual penderán colgantes que sonarán al rozarse y todo habrá sido como un solo día de esto estaba muy segura él anhelaba tanto a Tonka como ella lo había anhelado a él o ella nunca fue concupistente no la atraía ningún hombre prefiere cuando uno la corteja poder señalar con un pesimismo algo torpe la fragilidad de semejantes reacciones y cuando por las tardes vuelve de la tienda está totalmente absorta por los sucesos ruidosos divertidos o fastidiosos le zumban los oídos la lengua le sigue hablando en silencio no sabe ni el recuerdo más remoto de un hombre extraño pero siente que aquello no la llena del todo y que además es también una gran persona generosa y bondadosa no es ninguna dependiente de ese aspecto sino de su misma clase social y merece un gran destino por ello también creía tener un cierto derecho a él a pesar de todas las diferencias no entendía nada de lo que él hacía tampoco le importaba pero como en el fondo era bueno le pertenecía a ella ya que también ella era buena y en alguna parte tenía que estar el palacio de la bondad donde vivirían juntos y no se separarían jamás pero qué era esa bondad ninguna actividad ninguna cosa existente un reflejo que se distingue cuando se abre la gabardina y el tiempo pasó demasiado deprisa él se adhirió a la realidad y aún no había pronunciado convencido el pensamiento de yo creo en ti sino que siguió diciendo y aunque todo fuera así quién lo podría saber lo siguió diciendo cuando Tonka ya estaba muerta le había dado dinero a la enfermera y ella se lo había contado todo Tonka le había mandado un saludo entonces se acordó incidentalmente como de una poesía a cuyo ritmo uno mece la cabeza de que no era Tonka con quien había vivido sino que algo le había llamado repitió esta frase y con ella se encontró en la calle el mundo le rodeaba comprendió que había sufrido un cambio y que aún cambiaría y sin embargo era el mismo lo que no era verdaderamente ningún mérito de Tonka la tensión de las semanas pasadas la tensión de su invento entiéndase bien había cesado lo tenía hecho él estaba a la luz y ella bajo tierra pero lo que sintió en resumen fue el gozo de la luz sólo que al mirar a su alrededor de repente se encontró con la cara llorosa de uno de los muchos niños que le rodeaban el sol el sol le dio de pleno y se retorcía como un gusano asqueroso entonces el recuerdo le gritó Tonka Tonka la sintió desde los pies hasta la cabeza sintió la vida entera de ella todo lo que no había sabido nunca lo vio muy claro en aquel momento cayó la venda de sus ojos por un breve instante ya que enseguida le pareció haberse acordado sólo de algo efímero desde entonces iba acordándose de muchas cosas que hicieron que fuera algo mejor que los demás ya que en una vida brillante se había posado una pequeña y cálida sombra a Tonka ya no le sirvió de nada pero a él le ayudó aunque la vida humana transcurra demasiado deprisa como para poder distinguir bien todas sus llamadas y acertar en las respuestas fin la portuguesa por Robert Musil en muchos documentos figuraban con el nombre de Lecaten pero en otros como los señores Bonquetén procedentes del norte se habían detenido en el umbral del mediodía según sus conveniencias hacían valer la filiación alemana o la latina pero la verdad era que sólo se sentían ligados a sí mismos un poco al margen de la carretera que conduce a Italia a través de Barenero entre Vixen y Trento su castillo se elguía señero al borde de un barranco quinientos mil pies más abajo el agua de un torrente hacía tal estruendo que si alguien hubiera sumado su cabeza por la ventana no habría podido oír la campana de una iglesia que sonara en el mismo recinto frenado por esa impenetable cortina de ruido todo eso del mundo permanecía ajeno al castillo de los Catén pero la mirada indiferente al estrépito atravesaba sin problema ese obstáculo y vacilaba llena de asombro frente a la cóncava profundidad de esa perspectiva todos los Catén eran conocidos por su vista penetrante y alerta jamás se les escapaba algo que en varias leguas a la redonda les pudiese reportar algún provecho eran malvados como cuchillos que cortan rápida y profundamente ni la cólera los enrojecía ni la alegría los enrojaba por el contrario la ira los volvía sombríos y en la satisfacción resplandecían al igual que oro como él extraños y hermosos y todos ellos cualquiera que fuese el año o el siglo en que vivieran tenían como rasgos comunes las tempranas canas que aparecían en su barba y en sus cabellos oscuros y algo más morían antes de los 60 también se asemejaban en que la tremenda fuerza que desplegaban en ciertas ocasiones parecía no tener cabida ni origen en sus cuerpos delgados y no demasiado fornidos sino nacer de sus ojos y su frente este al menos era el comentario de los amedrentados sirvientes y vecinos echaban mano lo que podían y según les conviniese procedían con rectitud con violencia o con astucia pero siempre tranquilos e implacables sus breves vidas se desarrollaban sin prisa y acababan pronto sin conocer la decadencia una vez que habían cumplido su papel en el clan de los que ten existía la costumbre de no emparejarse con los nobles del contorno iban a buscar muy lejos a sus mujeres y procuraban que fuesen ricas a fin de estar ellos en mejores condiciones para la libre elección de sus aliados y de sus enemigos el señor Von Ketten que doce años atrás había desposado a una hermosa portuguesa tenía ahora treinta años la boda se había celebrado en el extranjero y la joven esposa estaba a punto de alumbrar cuando el cortejo penetró en las tierras de los Ketten con todos sus criados caballos sirvientes perros y bestias de carga el viaje de bodas había durado un año en verdad todos los Ketten eran resplandecientes caballeros pero solo lo demostraban en el año en que salían en busca de novia sus mujeres eran hermosas porque ellos querían que sus hijos fueran hermosos y en el extranjero donde no eran tan apreciados como en su país no hubieran podido de otro modo conquistar a semejantes mujeres pero ellos mismos no habrían podido decir si era en ese año o en el resto de su vida cuando aparecían como realmente eran un mensajero portador de importante noticia vino al encuentro del cortejo los trajes y banderas multicolores de la comitiva parecían aún una enorme mariposa pero en Ketten se había operado un cambio siguió cabalgando junto a su mujer cuando si se hubiera recuperado como si pudiera demostrar que estaba más allá de toda urgencia pero su expresión se había vuelto impenetrable como un banco de niebla un cuarto de hora más tarde cuando el castillo surgió de pronto frente a ellos una curva del camino Ketten rompió no sin esfuerzo aquel silencio quería que su mujer regresara el cortejo se detuvo pero la portuguesa prefería continuar suplicó y tuvo éxito ya habría tiempo para regresar después de haber escuchado las razones los obispos de Trento eran poderosos señores y su palabra era la ley desde los tiempos de su bisabuelo los Ketten mantenían con ellos un litigio a causa de una parcela de tierra ya fuera en ocasión de pleitos ya en sangrientos encuentros originados por la provocación o la resistencia los Ketten habían tenido que ceder frente a la superioridad del adversario su mirada a la que lo común nada escapaba aquí sólo servía para vigilar en vano no obstante la tarea era transmitida de padres a hijos y a través de las generaciones su indeclinable orgullo seguía guardando a este señor de Ketten se le ofreció la ocasión por un instante tuvo miedo de haberla desperdiciado un poderoso partido surgido entre los nobles se enfrentó al obispo y tomó la decisión de atacarlo por sorpresa y hacerlo prisionero desde que se supo que Ketten regresaba a su tierra se le consideró como una carta de triunfo al cabo de una larga ausencia Ketten no tenía noción de cuál era exactamente el poder episcopal pero sí sabía que iba a ser una terrible prueba de larga duración e incierto desenlace y que si no lograba sorprender a Trento desde el comienzo no era previsible que todos llegaran al amargo final sentía rencor hacia su linda mujer sencillamente porque ésta había estado a punto de hacerle perder la oportunidad sin embargo ella le gustaba tanto que él inclinado sobre el caballo se le acercó como siempre y su mujer le pareció tan misteriosa como las perlas de su collar cabalgando a su lado pensó que esas perlas si se las sostenía en el hueco de una mano crispada podían ser estrujadas como guisantes sin embargo parecían extrañamente confiadas la nueva noticia había disipado el hechizo tal como se esfuman las fantasmagorias del invierno cuando los soleados días estivales irrumpen como niños desnudos en el futuro le aguardaban años de mucho cabalgar durante los cuales mujer y criatura se desvanecerían como desconocidos entre tanto los caballos habían llegado al muro del castillo y la portuguesa ya enterada de todo insistió en que quería quedarse el castillo tenía una creste apariencia aquí y allá en la pared rocosa raquíticos arbustos daban la impresión de raleada pelambre las montañas cubiertas de bosques creaban tal desorden en el paisaje que para quien sólo conocía las olas del mar esa confusión resultaba indescriptible el aire tenía un aroma que había vuelto frío y parecía como si los caballos hubieran penetrado en una enorme y resquebrajada marmita de un extraño color verde pero en los bosques habitaban el ciervo el oso el jabalí el lobo y tal vez el unicornio más allá las cabras de monte y las águilas insondables abismos ofrecían guarida a los dragones sólo atravesado por las sendas que abrían las alimañas el bosque tenía semanas de ancho y semanas de profundidad y allá arriba donde ese bosque era coronado por la montaña comenzaba el reino de los espíritus allí con los vientos y las nubes desmoraban los demonios no había un solo camino que fuese transitable por un cristiano y si a veces alguien excesivamente curioso se extraviaba ello le acarreaba consecuencias que en las veladas de invierno las criadas sólo se atrevían a mencionar en un susurro en tanto que los sirvientes guardaban silencio y se encogían de hombros ya que después de todo la vida de los hombres es peligrosa y tales aventuras pueden ocurrirle a cualquiera pero de todo lo que la portuguesa había escuchado había algo que le resultaba particularmente extraño se decía que así como nadie había podido alcanzar los extremos del arco iris tampoco nadie había podido tener una imagen completa del paisaje que estaba detrás de los muros de piedra ya que más allá había siempre nuevos muros y entre uno y otro nuevos valles que eran como lonas llenas de piedras grandes como casas aún la más fina gravilla que uno pisaba incluía piedras de tamaño de una cabeza o sea un mundo que no era tal a menudo ella se había presentado en sueños esta tierra de la que provenía el hombre que ella amaba a imagen a imagen de éste y que había presentado a imagen del hombre de acuerdo con que él narraba de su tierra cansada del paisaje marítimo y su azul de pavo real ella había esperado encontrar un país tan colmado de imprevistos como la tensa cuerda de un arco no obstante cuando se halló frente al misterio y lo encontró más feo de lo que había esperado hubiera preferido huir con su encantamiento de piedras y rocas con sus vertiginosas paredes llenas de moho con sus maderas podridas y sus troncos rugosos y húmedos con sus trastos de guerra y de labranza con sus cadenas de establo y sus varas de carro el conjunto del castillo tenía el aspecto de un gallinero pero ahora que estaba aquí aquí pertenecía y llegaba a creer que aquello que veía no era en realidad feo sino de una belleza semejante a las costumbres de estas gentes a la que había comenzado a habituarse cuando kit envió a su mujer cabalgando hacia la montaña no quiso retenerla él no se lo agradeció pero algún día había en ella que sin dominar su voluntad ni ceder a la misma al eludirlo de algún modo lo atraía y a la vez lo obligaba a ir tras ella sumido en un torpe silencio como una pobre alma perdida dos días después kiten montaba nuevamente once años más tarde seguía montando el golpe contra Trento preparado a la ligera había fracasado desde el comienzo había costado a los nobles más de un tercio de sus fuerzas y más de la mitad de su osadía kiten herido durante la retirada no regresó inmediatamente a sus dominios estuvo dos días escondido en la cabaña de unos campesinos y luego volvió a recorrer los castillos para reencender la llama de la resistencia llegado demasiado tarde para los preparativos y la organización de la empresa después del fracaso se aferró aquella idea tal como un perro se prende de la oreja de un toro advirtió a los nobles lo que les aguardaba si el poderío episcopal contraatacaban desde que ellos se reagruparan a los indolentes y a los ábaros los presionó hasta arrancarles dinero consiguió refuerzos movilizó a la gente y fue elegido como jefe de la nobleza al comienzo las heridas le sangraban tanto que se veía obligado a cambiar los vendajes dos veces al día ahora mientras cabalgaba y trataba de persuadir a la gente y se ausentaba un día del castillo por cada semana que había faltado su puesto de lucha no sabía verdaderamente si lo hacía pensando en la hechizante portuguesa que mientras tanto se angustiaba cuando fue a verla solo habían transcurrido cinco días desde que cayera herido pero apenas se quedó un día ella lo miró sin hacerle preguntas tal como se sigue la trayectoria de una flecha para ver si acierta en el blanco Kitten reclutó a su gente incluido el último muchacho disponible preparó el castillo para la defensa organizó ordenó fue una jornada con bullicio de la servidumbre caballos que relinchaban traslado de vigas ruido de hierros y de piedras durante la noche volvió a partir fue tan amable y tan tierno como se debe ser con una criatura noble y admirada pero sus ojos estaban fijos exactamente como si la mirada saliera de un yelmo y eso era así aún en los momentos en que no lo llevaba puesto cuando llegó el momento de la despedida la portuguesa en un repentino impulso de feminidad quiso lavarle las heridas y cambiarle el vendaje pero no lo permitió con más urgencia de la necesaria se despidió riendo y ella también rió la táctica del enemigo era violenta como correspondía al hombre noble y rudo que vestía los hábitos de obispo pero también como si esa vestidura de corte femenino le hubiera enseñado a ser condescendiente disimulado y tenaz su riqueza y sus extensas posesiones desplegaban gradualmente su influencia permitiendo así que los sacrificios se demoraran hasta el último instante cuando ni la posición ni el ascendiente alcanzaban para conseguir aliados esa técnica de combate evitaba las decisiones cuando la resistencia se agudizaba prefería replegarse pero apenas advertía que esa misma resistencia aflojaba entonces arremetía de ese modo podía acontecer que un castillo fuese asaltado y cayese si el sitio no era antes levantado después de sangrientas matanzas y también en otras ocasiones que las tropas ocupasen aldeas durante semanas en las que nada acontecía salvo el robo de alguna vaca a los campesinos o el sacrificio de dos o tres pollos las semanas formaban veranos e inviernos y las estaciones formaban años dos fuerzas luchaban entre sí una desenfrenada y agresiva pero demasiado débil la otra semejante a un cuerpo inerte y blando aunque cruel y pesado y a quien hasta el tiempo prestaba su fuerza quiten sabía todo esto le costaba su buena fatiga retener a los malhumorados y debilitados nobles y conseguir que gastaran sus últimas fuerzas en un ataque por sorpresa él acechaba el punto débil el cambio lo improbable eso que sólo el azar podía brindar su padre y su abuelo habían esperado y cuando se espera durante mucho tiempo aún lo increíble puede suceder esperó once años durante once años cabalgó sin cesar entre castillos y campamentos a fin de mantener viva la resistencia renovando siempre mediante cien pequeñas escaramuzas tal reputación de audacia y de valor que nadie podía atribuirle timidez en la dirección de la guerra llegando de vez en cuando a provocar grandes y sangrientos choques a fin de mantener despierta la cólera de sus aliados sin embargo al igual que el obispo eludía una acción decisiva en varias ocasiones fue levemente herido pero jamás permaneció en su casa más de dos veces durante doce horas los rasguños y la vida nómada lo iban cubriendo con sus costras probablemente temía quedarse por más tiempo en el hogar tal como un hombre cansado evita sentarse los caballos nerviosos bajo las riendas la risa de los hombres el fulgor de las antorchas la serie de fogatas del campamento semejante a un tronco de oro en polvo en medio del brillo verde la fragancia de la lluvia las maldiciones los jinetes fanfarrones los perros que olfatean a los heridos las faldas recogidas los campesinos aterrorizados tales fueron sus diversiones en esos años en medio de todo eso se conservó esbelto y distinguido aunque en su pelo castaño empezaban a parecer algunas canas su rostro se mantenía sin edad cuando debía replicar a bromas groseras lo hacía como un hombre pero sus ojos permanecían inmóviles cuando la disciplina aflojaba era capaz de arremeter como un faquero pero nunca gritaba sus palabras eran breves y suaves los soldados le temían la cólera jamás lo dominaba su aspecto era radiante pero su rostro permanecía sombrío en el combate se olvidaba de sí mismo solo se expresaba a través de la violencia abundante en heridas y gestos contundentes se embriagaba de baile y de sangre no sabía lo que hacía y sin embargo siempre hacía lo que estaba bien de ahí que los soldados lo idolatraran corría la voz de que por odio hacia el obispo se había vendido al diablo y lo visitaba en secreto ya que el diablo permanecía en el castillo bajo el aspecto de una hermosa extranjera la primera vez que quiten hoyo esto no se indignó ni se rió pero la alegría hizo que su rostro tomara el color de oro oscuro a menudo cuando estaba sentado junto al fuego o en el desguarnecido hogar de un campesino mientras el día se derretía en el calor tal como el cuero se ablanda bajo la lluvia entonces pensaba pensaba en el obispo de Trento acostado entre limpias sábanas en medio de sabios clérigos y pintores que estaban a su servicio en tanto él se revolvía como un lobo también habría podido tener todo eso en el castillo había instalado un capellán a fin de que atendiera las necesidades del espíritu así como un clérigo que debía leer en voz alta e incluso una alegre doncella desde muy lejos había venido un cocinero con objeto de despertar para siempre de la cocina cualquier tipo de nostalgia allí eran alojados a fin de obtener de chuchar algunos días de distracción los doctores y los estudiantes que pasaban de viaje llegaban costosos tapices y telas para engalanar los muros sólo él se mantenía a distancia durante un año entero mientras viajaba por tierras lejanas había pronunciado palabras coléricas burlonas o zalameras ya que como toda cosa bien creada se trata de una hoja de cedro o un vino generoso de un caballo o un chorro de agua tienen su gracia también los catén poseían poseían la suya sin embargo su patria estaba entonces lejos y acaso se podía cabalgar durante semanas sin que fuera posible captar su verdadero carácter a veces podía decir palabras irreflexivas pero sólo mientras los caballos descansaban llegaba por la noche y volvía a partir por la mañana o se quedaba desde los maitín hasta el ángelus era algo tan familiar como las cosas que se llevan por mucho tiempo cuando uno ríe ellas ríen con uno cuando uno se va ellas se van con uno cuando uno se palpa las encuentra pero si uno las levanta en vilo para mirarlas entonces guardan silencio y parecen mirar hacia otra parte si alguna vez se hubiera quedado por más tiempo habría aparecido como en verdad era pero no recordaba haberle dicho jamás a su mujer soy este o quiero ser aquel sólo había hablado de casa de aventuras de las cosas que efectivamente hacía tampoco ella contrariamente a como suele proceder la gente joven le preguntaba qué pensaba él de esto o aquello ni le hablaba acerca de cómo habría querido ser cuando envejeciese ella se abría en silencio como una rosa tan llena de vida como se había mostrado desde el comienzo cuando había aparecido en la escalinata de la iglesia lista para el viaje como quien sube una piedra para montar más fácilmente dispuesta a trasladarse hacia su nueva vida él la conocía apenas a los dos hijos que ella le había dado pero aún esos dos hijos sentían pasión por ese padre siempre lejano cuyas hazañas habían colmado sus oídos desde que habían sido capaces de escuchar extraño era el recuerdo de aquella noche a la que el menor debía la vida cuando Kitten llegó vio un flotante vestido gris claro con flores de un gris oscuro los negros cabellos trenzados en la noche y la linda nariz que se perfilaba nítidamente sobre la terza iluminada superficie amarilla de un libro con misteriosas ilustraciones era algo así como un sortilegio apaciblemente instalada en su rico atuendo con la falda que descendían incontables pliegues la figura se elevaba por sí misma y en sí misma acababa semejante al chorro de una fuente ahora bien como liberar el chorro de una fuente y arrancarlo de su vacilante existencia tan dócil a sí misma sino mediante la magia o el milagro al abrazar a esa mujer uno podía de pronto chocar contra una mágica resistencia no sucedió así pero la simple ternura no es acaso todavía más inquietante al entrar él silenciosamente ella le consagró la mirada que se dedica a un abrigo que uno ha usado largamente y que sin embargo hace mucho que no ve o sea algo que siempre parece un poco ajeno y en cuyo interior uno sin embargo se desliza en comparación qué tristes le parecían a él las estrategias de la guerra las mentiras políticas la cólera los muertos un hecho es siempre la consecuencia de otro el obispo contaba con su oro el general con la capacidad de resistencia de la nobleza dar órdenes es algo claro esta vida es clara como el día sólida como un objeto el golpe de un dardo bajo el cuello de acero es algo tan sencillo como cuando se señala con el dedo y se dice es esto el resto no se es tan ajeno como la luna pero el señor Keaton amaba en secreto precisamente ese resto no disfrutaba con el orden ni con el gobierno de su casa ni con el aumento de su riqueza y aunque desde hacía muchos años luchaba por apropiarse de bienes ajenos sus afanes no apuntaban a la paz que trae consigo la victoria sino que iban más allá en la frente de los Keaton residía su fuerza pero de ella sólo surgían acciones silenciosas cada mañana cuando montaba sentía renovarse en él la felicidad de no entregar el alma de su alma pero luego por la noche cuando desmontaba no pocas veces experimentaba esa sensación de desabrida estupidez que sigue a todo exceso como si a lo largo de la jornada hubiera gastado todas sus fuerzas en querer ser no sin fatiga algo hermoso que no podía designar con palabras el obispo ese hipócrita podía rogar a Dios cuando Keaton lo acosaba Keaton en cambio sólo podía galopar en medio de campos floridos sentirse transportado por la vida y rehacia ola de su caballo lograr compulsivamente el hechizo de la amistad sin embargo le hacía bien que todo eso existiera ya que lo consideraba la prueba de que aún sin el resto se podía vivir y morir eso negaba y desechaba algo que se insinuaba en el fuego cuando se miraba fijamente y que desaparecía no bien uno rígido de ensueños se incorporaba y volvía la cabeza a veces cuando pensaba en el obispo a quien él tanto provocara le parecía estar metido en una maraña de la que sólo un milagro podía rescatarlo su mujer cuando se quedaba a mirar las ilustraciones de los libros invitaba al viejo servidor que administraba el castillo para que la acompañase a vagabundear por el bosque un bosque puede abrirse pero su alma siempre retrocede la portuguesa atravesaba grandes zonas arboladas trepaba las rocas seguía rastros y alimañas pero al regreso sólo traía consigo esos pequeños temores esos obstáculos vencidos esas curiosidades satisfechas que pierden toda su fuerza cuando se sale del bosque y aún aquel verde espejo que conocía por relatos antes de venir a este país apenas se salía del bosque éste se cerraba a espaldas de uno en el castillo su indulencia no conspiraba contra el orden sus hijos ninguno de los cuales había visto ni una sola vez del mar eran verdaderamente sus criaturas a veces le parecía que más bien eran semejantes a pequeños lobos cierta vez le trajeron del bosque a un lobezno y también lo crió entre él y los enormes perros reinaba una incómoda tolerancia era cosa de dejar hacer sin ningún intercambio de señales si el lobo atravesaba el patio del castillo los perros se incorporaban y lo seguían con los ojos pero no ladraban ni gruñían el lobo parecía tener la vista siempre fija hacia adelante aun cuando a veces miraba de suslayo y para no hacerse notar andaba más tieso y más despacio siguiendo a su ama donde quiera que ella se dirigiese sin que fuese visible otro signo de amor y de fidelidad el lobo la miraba con sus ojos intensos pero ella no decía nada la portuguesa quería a este lobo porque sus músculos su pelo castaño su muda bravura la intensidad de sus ojos todo le recordaba a Kitten por fin llegó el momento esperado el obispo cayó enfermo y murió el capítulo quedó sin amo Kitten vendió todos sus bienes muebles prendó sus propiedades y recurriendo a todos los medios equipó un pequeño ejército personal luego inició negociaciones frente a la alternativa de volver a iniciar la vieja purna contra una fuerza renovada antes aun de que se hubiera decidido quién habría de ser el sucesor del obispo o de hallar una solución no demasiado costosa el capítulo se decidió por esto último sólo una cosa podía suceder Kitten último en aguantar firme y amenazador embolsó la mayor parte de las indemnizaciones que el cuerpo de eclesiásticos capitulares pagó expensas de los más débiles y timoratos de ese modo llegó a su fin una guerra que durante cuatro generaciones había sido como una pared que en cada mañana y en cada desayuno era visible y a la vez no lo era de pronto esa pared faltó hasta ese momento los hechos se habían desarrollado al igual que en la vida de todos los Kitten pero lo que ahora quedaba por hacer en la vida de este Kitten en particular consistía meramente en dar los últimos toques e intuir el orden o sea una tarea que era más de artesanos que de caballeros entonces cuando regresaba al hogar le picó una mosca de inmediato se le hinchó la mano y se sintió muy cansado entró en la taberna de una aldea miserable y no bien se sentó junto a la gracienta mesa de madera sintió que el sueño lo invadía apoyó la cabeza en aquella tabla sucia y cuando ya de noche despertó tenía fiebre si hubiera tenido prisa habría de todos modos continuado su camino pero no la tenía cuando la mañana siguiente quiso montar se sintió repentinamente débil y se derrumbó se le habían hinchado el brazo y el hombro y como él los había comprimido bajo la armadura no tuvo más remedio que permitir que se la aflojaran mientras estaba de pie y dejaba hacer fue presa de unos escalofríos tan fuertes como no había imaginado que existiesen sus músculos se contraían y bailletaban de un modo tal que él no podía ni siquiera juntar sus manos y las piezas de la armadura medio quitar sonaban como un canalón suelto en mitad de una tormenta se dio cuenta del lado ridículo de la situación y con la furia pintada en el rostro río de aquel golpeteo pero sentía las piernas débiles como una criatura envió un mensajero a su mujer otro a su barbero un tercero a un conocido médico el barbero que fue el primero en llegar ordenó compresas de hiedras calientes y pidió autorización para efectuar una sangría quiten ahora mucho más impaciente por llegar a su casa le dio la orden de que lo sangrase de modo que muy pronto tuvo casi tantas heridas nuevas como antiguas era extraño sentir unos dolores contra los cuales nada podía hacer quiten estuvo dos días tendidos sobre aquellas hierbas succionantes luego se dejó fajar de pies a cabeza y le transportaron al castillo tres días duró el viaje pero aquella cura brutal que podía haberle provocado la muerte ya que consumía todas sus defensas frenó de algún modo la enfermedad cuando esas defensas parecían ya tocar fondo el intoxicado tenía aún una fiebre altísima pero la infección había sido detenida semejante a un enorme incendio de pasto seco la fiebre duró semanas el enfermo parecía irse fundiendo en ese juego pero también se consumían y se evaporaban los malos jugos ni siquiera el célebre médico pudo conseguir mejores resultados sólo la portuguesa colocaba además misteriosos signos en la puerta y en la cama el día en que apenas quedaba del señor quiten una forma llena de ceniza blanda y caliente súbitamente la fiebre bajó muchos grados y a partir de ese instante ardió suave y tranquila en ese nuevo nivel si por una parte los dolores contra los cuales nada se podía hacer ya eran sí mismo bastante extraños por otra el enfermo no vivió lo que vino después como alguien que está en el centro mismo de la peripecia dormía mucho y cuando abría los ojos estaba ausente cuando recuperó la conciencia era como si ese cuerpo sin voluntad impotente como la tibia temperatura de un niño no fuera el suyo ni tampoco fuese suya esa alma débil que podía ser irritada por un soplo sin duda se sentía sí mismo como un muerto y durante todo ese tiempo esperaba algo no importa que para el caso de que se recobrara una vez jamás se le había ocurrido que morir fuese algo tan placentero una parte de su ser había muerto por anticipado y se había dispersado como los viajeros que llegan a destino desde el momento en que sus huesos estaban aún en la cama y la cama estaba ahí su mujer se inclinaba sobre él y él por curiosidad por cambiar un poco vigilaba los gestos de aquel rostro atento todo cuanto amaba estaba lejos el señor de quiten y su hechicera poderosa como la luna había salido de él y se alejaban en silencio él los veía aún sabía que le habrían bastado unos pocos saltos para alcanzarlos solo que no sabía si estaba con ellos o si permanecía todavía en su lecho todo descansaba en una mano buena y gigante suave como una cuna una mano que todo lo sopesaba sin hacer mucho caso de la decisión seguramente sería Dios quiten no dudaba al respecto tampoco se excitaba aguardaba simplemente y ni siquiera respondía la sonrisa que sobre él se inclinaba ni tampoco a las tiernas palabras llegó el momento en que quiten supo de pronto que esta sería su última jornada si no reunía toda su voluntad para mantenerse vivo precisamente fue esa noche que se dio la fiebre no bien sintió bajo sus pies ese primer peldaño de la curación dejó que diariamente lo llevaran al breve espacio verde que coronaba el pico rocoso y desprovisto de murallas que se elevaba en el aire envuelto en mantas allí permanecía extendido bajo el sol y era imposible saber si dormía o estaba despierto cierta vez cuando despertó el lobo estaba junto a él quiten miró fijamente esos ojos intensos y no pudo moverse transcurró cierto tiempo que él no pudo calcular y de pronto advirtió que su mujer estaba a su lado con el lobo junto a sus rodillas nuevamente cerró los ojos como si no estuviera despierto pero cuando lo llevaron de nuevo a su cama pidió que le trajeran su ballesta estaba tan débil que no pudo tenerla se quedó estupefacto le hizo señas al criado para que se acercara le dio la ballesta y le ordenó el lobo el criado titubeó pero él estaba rabioso como una criatura y a la noche la piel del lobo apareció colgada en el patio del castillo cuando la portuguesa la vio y se enteró por los criados de lo que había sucedido la sangre se le heló en las venas se acercó al lecho de su esposo él estaba blanco como la pared y por primera vez desde que estaba enfermo la miró a los ojos ella rió y dijo con esa piel me haré un gorro y vendré por las noces a su parte la sangre más tarde Kitten echó al clérigo cierta vez éste había dicho que desde el momento que el obispo rogaba a Dios era peligroso para Kitten luego le había administrado la extrema ución pero eso no sucedió enseguida la portuguesa intervino para que el capellán fuese tolerado por lo menos hasta que consiguiese un nuevo empleo Kitten se dio aún se sentía débil y dormía frecuentemente al sol sobre la hierba en cierta ocasión cuando se despertó en aquel sitio estaba allí el amigo de su infancia de pie junto a la portuguesa acababa de llegar de su país y aquí en el norte se parecía a su compatriota saludó con noble decoro y pronunció palabras que al juzgar por la expresión de su semblante debían ser una particular amabilidad mientras tanto llenos de vergüenza Kitten yacía como un perro sobre la hierba era posible además que esto aconteciera por segunda vez Kitten estaba a menudo ausente por otra parte fue después cuando advirtió que su gorra le quedaba grande esa gorra de cuero flexible que siempre le había quedado un poco estrecha ahora al hacer un leve movimiento desvaló hacia un costado hasta que la oreja la contuvo todavía estaban juntos los tres cuando la portuguesa exclamó Dios mío se le achicó la cabeza lo primero que pensó Kitten fue que tal vez se había hecho cortar demasiado los cabellos aunque no podía recordar cuánto había sido se pasó disimuladamente la mano por la cabeza pero advirtió que el pelo estaba tan largo como de costumbre y además desaliñado en razón de que él estaba enfermo pensó entonces que la gorra podía haberse agrandado pero era casi nueva y además cómo podía haber aumentado de tamaño sin haber sido usada mientras estuvo guardada en el fondo del arcón resolvió entonces tomarlo a broma con tantos años pasados junto a mercenarios lejos de caballeros instruidos era posible que el cráneo se lo hubiese achicado al pronunciarla advirtió de pronto que la broma se volvía demasiado burda y además que no era válida como respuesta a la interrogante fundamental ya que puede verdaderamente achicarse un cráneo la fuerza de las venas puede disminuir bajo el cuero cabelludo puede la grasa derretirse un poco debido a la fiebre pero es tampoco lo que eso representa de vez en cuando fingía alisarse los cabellos o se preocupaba de secarse el sudor o bien procuraba doblarse hacia atrás en la sombra sin que nadie lo viera para poder tomarse la cabeza en distintos lugares con las puntas de los dedos como si estos fueran un compás de albañil pero no había duda su cabeza se había achicado y cuando se la palpaba desde el interior con los pensamientos entonces parecía aún más pequeña algo así como dos albas unidas hay muchas cosas inexplicables es cierto pero no se llevan sobre los hombros y no se sienten cada vez que se dobla el pescuezo hacia dos personas que hablan cuando uno finge dormir había olvidado desde hacía mucho tiempo y salvo algunas palabras aquella lengua extranjera pero en cierta ocasión comprendió una frase dejas de hacer lo que quieres y en cambio haces lo que no quieres el tono estaba más cerca de la premio que de la broma que había querido decir en otra ocasión se asomó quiten por la ventana hacia el estruendo del río era un juego que en los últimos tiempos le divertía el ruido entreverado como barrido de paja tapaba los oídos luego al volver de esa sordera podía escuchar claramente el diálogo de la esposa con el otro un diálogo animado como si al participar en él aquellas dos almas se sintieran muy a gusto la tercera vez corrió tras la pareja que a pesar de que ya había caído la noche se dirigía al patio del castillo quiten pensó que cuando ellos pasaran frente a la antorcha que estaba sobre la escalinata sus sombras seguramente se irían a proyectar sobre las copas de los árboles al llegar ese momento quiten se inclinó rápidamente hacia adelante pero las dos sombras al proyectarse sobre el follaje por sí mismas se fundieron en una sola en otros tiempos había tratado de eliminar el veneno de su cuero descargándolo sobre los caballos a los criados o tal vez quemándolo en el vino pero el capellán y el clérigo lector bebían y comían con tal voracidad que el vino y los alimentos se les salían por las comisuras de los labios y el joven caballero les tendía riendo un jarro de vino tal como se azuza un perro contra otro a quiten le repugnaba el vino que aquellos zafios con barniz escolástico bebían sin medida hablando en alemán y en latín de la misa entreveraban el milenario imperio los temas doctolares y los cuentos obscenos cuando hacía falta un humanista que estaba de paso servía de intérprete entre aquella lengua y la del portugués en realidad el humanista se había torcido un pie y estaba enérgicamente consagrado su curación se cayó del caballo porque vio pasar una liebre bromeaba el clérigo creyó ver un dragón dijo con involuntaria ironía el señor de quiten que asistía reticente a la charla y el caballo también rugió el capellán por algo saltó de esa forma de modo que el maestro entendía a la bestia mejor que el señor los borrachos se rieron de quiten que los miró abazó un paso y golpeó en la cara al capellán este era un rechoncho y joven campesino primero enrojeció hasta la nariz de los cabellos luego se quedó pálido y permaneció sentado el joven caballero se levantó sonriendo y fue en busca de su amiga ¿por qué no lo apuñaló? susurró no bien quedaron solos el humanista de la liebre es fuerte como dos toros juntos respondió el capellán y además la doctrina cristiana es particularmente apropiada para servir de consuelo pero la verdad era que el señor quiten estaba aún muy débil y recuperaba lentamente su vitalidad como si no lograra encontrar el segundo peldaño de su curación el extranjero no prosiguió su viaje y la compañera de infancia no comprendía las alusiones de su señor se había pasado once años esperando a su esposo durante once años él había sido el amante fantástico y glorioso ahora vagaba por el patio y el interior del castillo y carcomido como estaba por la enfermedad parecía un tipo vulgar si se lo comparaba con la juventud y la elegancia cortesana la portuguesa no pensaba demasiado en todo esto pero estaba un poco cansada de ese país que le había prometido cosas de maravilla no se decidía alejar del castillo a ese compañero que tenía el aroma de la patria y pensamientos que la divertían la expresión contraída de su esposo no le parecía suficiente motivo nada tenía que reprocharse era verdad que desde hacía unas semanas actuaba con cierta frivolidad pero eso le hacía bien y ella sentía a veces que su rostro volvía a resplandecer como antes Kitten consultó a una divina y ésta le aseguró que no curaría hasta tanto no hiciera una cosa determinada cuando él la apremió para que le revelara de qué se trataba la mujer se cayó y erudió la respuesta diciendo que no sabía Kitten había tratado siempre no sólo de no romper los lazos de la hospitalidad sino de estrecharlos cada vez más y no había tenido inconveniente en considerar sagrada la vida y sagrado el derecho a la hospitalidad de aquellos que durante años habían sido espontáneos huéspedes de su enemigo pero la debilidad que experimentaba durante la convalescencia le hacía sentirse casi orgulloso de su torpeza la inteligencia llena de astucia no le parecía mejor que la poeril inteligencia verbal del joven le aconteció algo extraño entre las oprimentes brumas de su enfermedad el rostro de su mujer le parecía más tierno de lo debido no muy diferente de antes cuando él se había asombrado de encontrar a veces el amor de su mujer sin que hubiera motivos para ello más impetuoso que de costumbre difícilmente habría podido decir si era serenidad o tristeza lo que sentía igual que en aquellos días en que estuvo cerca de la muerte no podía moverse cuando buscaba los ojos de su mujer estos se entornaban y lo miraban con frialdad su propia imagen quedaba fuera ya que aquellos ojos no dejaban penetrar su mirada le parecía que de no sobrevenir un milagro nada acontecería y cuando el destino quiere callar no debe exigírsele que hable sino más bien estar a la espera de lo que venga cierto día en que regresaban todos juntos al castillo vieron un gatito frente a la puerta estaba allí como si no quisiera saltar sobre el muro a la manera de los gatos sin penetrar en el castillo a la manera de los seres humanos se arqueó en señal de bienvenida y se frutó suavemente contra las botas y la falda de aquellas enormes criaturas que sin ningún motivo se asombraban ante su presencia se le hizo entrar pero fue exactamente como si se acogiera a un huésped al día siguiente ya parecía que se hubiera recibido a un niño y no a un simple gato tantas pretensiones tenía el gracioso animalito que en vez de buscar su diversión en los sótanos y desvanes no abandonaba jamás la compañía de las personas por otra parte poseía el don de ocupar el tiempo de todos aunque eso resultara en cierto modo inexplicable ya que había en el castillo otros animales más nobles sin contar además con que las personas también estaban muy ocupadas consigo mismas quizá ello se explicara precisamente por el hecho de que debían bajar la mirada para encontrar aquel pequeño ser que tan imprevisiblemente se comportaba y que quizá era un poco demasiado tranquilo y hasta se podría decir que demasiado triste y meditabundo para tratarse de un gato actuaba como si supiera que era lo que los seres humanos esperaban de un gato se subía al regazo y se tomaba un gran trabajo para ser amable con las personas pero podía advertirse que no estaba allí con todo su ser y justamente eso que le faltaba para ser un joven gato común y corriente era como una segunda naturaleza una ausencia una aureola tranquila que lo rodeaba sin que nadie hubiera encontrado aún el valor de decirlo cuando la portuguesa buscaba sus dedos para jugar con ellos como un niño el joven amigo se inclinaba a su vez riendo sobre gato y regazo y ese juego aparentemente inocente recordaba sin embargo al señor quiten que él había superado sólo a media su enfermedad tal como si ésta con su letal suavidad se hubiera infiltrado en el cuerpecito del animal o acaso no estuviera solamente en el gato sino entre ambos luego un criado advirtió que el gato tenía sarna el señor de quiten se asombró de no haberse dado cuenta por sí mismo el criado repitió que era preciso matar al gato sin demora mientras tanto el animalito ya tenía un nombre extraído de los libros de cuentos cada vez estaba más suave y más dócil ahora ya era visible que estaba enfermo y que tenía una debilidad poco menos que luminosa se quedaba más tiempo que de costumbre en el regazo a fin de reponerse de los trabajos de este mundo y sus uñas se agarraban con cierta ansiedad ahora había aprendido a examinar a todos uno después de otro desde el pálido quiten hasta el joven portugués inclinado hacia adelante este a su vez no le quitaba los ojos de encima aunque acaso dedicara sus miradas al vaivén respiratorio de aquel regazo que los sostenía el gato los miraba como si quisiera que le perdonaran lo feo que resultaba que él por una misteriosa sustitución sufriera por todos y entonces comenzó el martirio una noche empezó a vomitar y estuvo vomitando hasta la mañana siguiente a la luz del día su aspecto era lánguido y desconcertado tal como si hubiera recibido muchos golpes en la cabeza acaso se tratara simplemente de que por exceso de cuidado y de amor se le hubiera alimentado en forma exagerada pero ya no era posible que permaneciera en el dormitorio de modo que se le instaló en una habitación del patio con los mozos de cuadra al cabo de dos días estos se quejaron diciendo que el gato estaba cada vez peor no era posible que por la noche lo dejaran afuera el gato no sólo seguía vomitando sino que además padecía diarrea y nada estaba a salvo de sus deposiciones era una ardua prueba tener que elegir entre una aureola casi invisible y aquella horrible inmundicia después de haber averiguado la procedencia del gato una granja junto al río al pie de la montaña se decidió restituirlo a sus dueños hoy se diría que fue devuelto a su comuna de origen evitando de ese modo la responsabilidad y a la vez el ridículo como también le remordía la conciencia le ofrecieron leche y un poco de carne y hasta soltaron unas monedas que los campesinos en cuya granja la inmundicia sin duda importaba menos lo cuidarían bien frente a ese proceder de sus amos los criados sacudían la cabeza el criado que recibió el encargo de transportar al gato hasta abajo contaba que cuando inició el regreso vio que el animal corría tras él de modo que el criado había tenido que bajar dos veces más dos días después el gato reapareció en el castillo los perros lo evitaban los sirvientes por miedo a sus amos no lo apresaban cuando los criados advirtieron su presencia fue fácilmente aceptado que nadie le impediría morir allí arriba el gato había enflaquecido y perdió su brillo sin embargo parecía haber superado la etapa más repugnante de su dolencia limitándose a volverse cada vez menos corpóreo siguieron luego dos días durante los cuales volvió a acentuarse lo que antes había pasado lento y vacilante deambular en el sitio donde se le cuidaba distraído entretenimiento de las patas que trataban de apresar algún trozo de papel que se moviera en la cercanía de vez en cuando cierta vacilación a causa de su debilidad y a pesar de su condición de cuadrúpedo el segundo día llegó a caerse hacia un costado en una persona tal desvanecimiento no habría tenido nada de extraordinario pero en aquel animal parecía la consecuencia de una metamorfosis en algo casi humano lo contemplaban casi con respeto desde su particular situación cada uno de esos seres no podía dejar de pensar que su propio destino estaba representado en ese gato poco menos que desligado de la tierra al tercer día recomenzaron los vómitos y la inmundicia el criado estaba allí y aunque no se atrevía a repetirlo era evidente que su silencio tenía un solo significado había que matar al gato el portugués se inclinaba la cabeza como quien se enfrenta con una tensación y luego le decía a su amiga de otra manera no saldremos de esto le parecía haber pronunciado su propia condena a muerte de pronto todos miraron al señor quiten este se quedó pálido como la pared luego se levantó y salió entonces la portuguesa le dijo al criado llévatelo el criado llevó al gato a su habitación al día siguiente el animal había desaparecido nadie hizo preguntas pero todos sabían que el criado lo había matado a palos se sentían oprimidos por una culpa inexpresable tan solo los nichos no advertían nada y encontraban perfectamente normal que el criado matara golpes a un gato asqueroso con el que ya no se podía jugar a los perros que en el patio lisqueaban la hierba iluminada por el sol las patas se le ponían tiesas las piel se le erizaba después miraban de reojo en uno de esos momentos se enfrentaron al señor quiten y la portuguesa permanecieron de pie uno junto al otro dirigieron la vista hacia los perros y no hallaron nada que decirse la señal había sido visible pero cómo interpretarla y además qué se esperaba que aconteciese sobre ambos se formó una cúpula de silencio sí desde ahora hasta la noche ella no le sugiere que se vaya me veré obligado a matarlo pensó el señor quiten llegó la tarde y nada sucedió pasó la hora de las vísperas quiten estaba sentado con expresión grave y también con un poco de fiebre fue hasta el patio para refrescarse y allí permaneció durante el algo rato no tuvo fuerzas para tomar la última decisión a pesar de que en toda su vida eso había sido un juego para él montar a caballo ajustarse la coraza empullar la espada todo eso que había dado el tono a su existencia le parecía ahora algo disonante el combate era un movimiento ajeno y sin sentido aún la breve senda de un cuchillo era como una de esas largas interminables rutas donde siempre es posible marchitarse por otra parte sufrir no era la especialidad de quiten se daba cuenta de que si no salía de esto no curaría jamás pero junto a esos pensamientos había también un tercero que reclamaba espacio cuando era muchacho había soñado siempre con encaramarse a la inaccesible pared que se elevaba al pie del castillo era una larga idea desatinada y suicida pero que llevaba en sí misma un oscuro presentimiento como si se tratara de un dictamen divino o de un milagro inminente le parecía ahora que ya no él sino el gato podría regresar por esa vía directamente desde el más allá río por lo bajo y sacudió la cabeza como si quisiera sentirla sobre los hombros pero mientras lo hacía había ya iniciado el descenso por el camino pedregoso al llegar abajo junto al río se volvió pasó primero sobre las rocas entre las cuales corría ya el agua y luego entre los arbustos hasta llegar al muro la luna indicaba con trazos de sombra las pequeñas cavidades en que las manos y pies podían afirmarse de pronto una piedra cedió bajo sus pies sintió el tirón en los músculos después en el corazón quiten escuchó le pareció que transcurría un lapso infinito antes de que la piedra golpeara el agua en ese momento ya había ascendido por lo menos un tercio de la pared fue como si despertara y sólo entonces comprendiera lo que había hecho únicamente un muerto podía volver abajo arriba en cambio le aguardaba el diablo tanteando hacia arriba buscó un apoyo en cada asidero subía su vida pendía de esas diez delgadas correas que eran los tendones de sus dedos en su frente había gotas de sudor y un extraño calor ascendió por su cuerpo sus nervios se habían convertido en hilos de piedra pero cosa extraña durante esta lucha la fuerza y la salud como los hiles llegaron desde fuera comenzaron a instalarse nuevamente en sus miembros y lo increíble aconteció todavía tuvo que evitar un saliente luego pudo introducir su brazo en una ventana por otra parte no había otra posibilidad pero él ya sabía dónde estaba de modo que saltó se sentó en el antepecho de la ventana e introdujo sus piernas en la habitación al mismo tiempo que la fuerza también había recuperado la osadía respiró no había perdido el puñal le pareció que el lecho estaba vacío aguardó sin embargo a que su corazón y sus pulmones se tranquilizaran advirtió cada vez con mayor nitidez que estaba solo en la habitación sin hacer el menor ruido se acercó a la cama evidentemente esa noche nadie había dormido allí Kitten se deslizó a través de habitaciones corredores y puertas que nadie habría podido encontrar sin la ayuda de un guía y así llegó a la alcoba de su mujer escuchó y aguardó pero no le llegó ni un murmullo entró en la pieza la portuguesa dormía y respiraba suavemente Kitten se inclinó hacia los rincones más oscuros y cuando al fin salió de la alcoba hubiera cantado tanta era la increíble alegría que experimentaba recorrió todo el castillo pero ahora las tablas del piso y las baldosas sonaban bajo sus pasos tal como si fuera el encuentro de una alegre sorpresa en el patio un centinela quiso saber de quién se trataba y él aprovechó para preguntarle por el huésped el hombre respondió que el extranjero se había ido en el instante mismo en que asomaba a la luna Kitten se acomodó sobre una pila de madera medio de descortezar y el centinela se asombró al ver que permanecía allí durante tanto tiempo de pronto Kitten tuvo la certeza de que si volvía a la alcoba de la portuguesa ya no la encontraría golpeó con fuerza en la puerta y entró la joven se comportó exactamente como si en su sueño hubiera estado esperando eso lo vio de pie frente a ella vestido en la misma forma que cuando la había dejado nada se había probado nada tampoco estaba borrado pero ella no hizo preguntas y él por su parte nada hubiera podido preguntar descorrió la pesada y ruidosa cortina de la ventana detrás de la cual todos los Kitten habían nacido y habían muerto si Dios llegó a convertirse en hombre también puede llegar a convertirse en gato dijo la portuguesa ante semejante blasfemia él tendría que haberle tapado la boca con su mano pero ambos sabían que ni una sola palabra saldría jamás de aquellos muros fin grigia hay un tiempo en la vida en que ésta retarda su marcha sensiblemente como si vacilara entre seguir adelante o cambiar de rumbo es posible que en ese periodo uno sea más propenso a que pase una desgracia omo tenía un hijito enfermo pasó todo un año sin que mejorara aunque tampoco empeoraba el médico ordenó una cura larga y omo no pudo decidirse a acompañar a su hijo le pareció que esto le hubiera separado demasiado tiempo de sí mismo de sus libros de sus proyectos y su vida sintió que su negación era un gran egoísmo pero tal vez fuera más bien una disgregación de su yo ya que hasta entonces nunca se había encontrado separado de su mujer ni un solo día la había amado mucho y seguía amándola pero este amor se había vuelto quebradizo a causa del niño como una piedra en la que ha penetrado el agua y que va abriéndose cada vez más como se sorprendió mucho de esta nueva calidad de separabilidad sin que en su leal saber y entender su amor hubiera disminuido jamás y mientras estaban ocupados con los preparativos del viaje no se le ocurrió ninguna idea de cómo pasar solo el siguiente verano sentía únicamente una profunda aversión por los balearios y los pueblos de alta montaña se quedó atrás solo y el segundo día recibió una carta invitándole a participar en una sociedad que proyectaba abrir un nuevo a la explotación de las antiguas minas de onoverencianas del valle del fersena la carta era de un tal señor Mozart a Amadeo o Fingot a quien había conocido en un viaje varios años atrás y que durante unos días había sido su amigo no obstante no tuvo la menor duda de que se trataba de un asunto serio y honrado mandó dos telegramas uno para hacer saber a su mujer que salía enseguida de viaje y que le comunicaría su paradero y otro aceptando la oferta de participar en la explotación como geólogo y tal vez aportando una suma importante en la aldea italiana rica sin aparentarlo que produce moras y vino se encontró con Fingot hombre alto guapo y moreno de su misma edad de temperamento inquieto supo por él que la sociedad disponía de importantes fondos americanos y que los trabajos se realizarían en gran escala de momento una expedición se adelantaba para ir preparando las cosas constaba esta de ellos dos y tres socios estaban comprando los caballos se esperaban herramientas y se contrataban obreros homo no vivía en la fonda sino que sin que supiera por qué en casa de un italiano un conocido de Offingot había tres cosas que le llamaban la atención las camas fantásticamente brandas y suaves en un hermoso encajonado de caoba las paredes de papel pintado con dibujo increíblemente confuso y cursi completamente indescifrable y una mecedora de mimbre al balancearse uno en ella mirando el papel pintado el hombre entero se convertía en un enredo de sartillos que subían y bajaban y que menos de dos segundos surgían de la nada crecían hasta alcanzar su verdadero tamaño y volvían a ser disminuidos era a mediados de mayo en las calles flotaba un aire perculear mezcla de nieve y de sur de noche estaban iluminadas por grandes reverberos y colgaban tan altos en los cables transversales que las calles debajo de ellos parecían abismos de un azul oscuro por cuyos fondos negros había que caminar mientras en lo alto giraban soles en el espacio despidiendo un cendilleo blanco de día se veían viñedos y bosques el invierno los había puesto de color rojo grana y verde y como de los árboles no se desprendía el follaje lo marchito y lo fresco se entrelazaban como en las coronas funerarias en medio estaban metidas bien visibles las casitas de campo pintadas de rojo azul y rosa igual que dados colocados de diversa manera representando insensibles ante todo el mundo una rara ley formal que ellas no conocían pero en las alturas el bosque era oscuro y el monte se llamaba Selvot más arriba del bosque había pastos ahora nevados cuyo ancho y calmado oleaje seguía a través de los montes vecinos el corto y empinado valle transversal en el que había de penetrar la expedición de estos montes bajaban hombres para traer leche y comprar harina de maíz y a veces también traían trusas de cristal de roca o de amatista decían que crecían en muchas criestas y que eran tan abundantes como las flores de un prado de un prado aquellas creaciones fantásticas de una belleza irreal aumentaban aún más la sensación de que algo ansiosamente esperado se escondía bajo las apariencias del paisaje con su centelleo tan extrañamente íntimo como el de las estrellas ciertas noches cuando entraron en el valle montados en los caballos y a las seis pasaron por Sanca Orsola cerca de un puentecito de piedra tendido a través de un frondoso hoyo de montaña estaban cantando tal vez no cien pero si dos docenas de ruiseñores era ya muy de día a su llegada se encontraron en un lugar muy extraño estaba pegado a la ladera de una colina el camino de la herradura que les había conducido hasta allí al final saltaba casi de una roca plana a otra y de él se desviaban cuesta abajo retorcidas como arroyos unas cuantas callejuelas escarpadas que desembocaban en las praderas desde el camino mismo solo se veían unas pobres abandonadas casas de labradores pero visto desde las praderas más abajo aquello evocaba una aldea lacustre antidiluviana porque por el lado del valle todas las casas se apoyaban en postes altos y sus aledizos se aguantaban algo apartado sobre la ladera sostenidos por cuatro delgadas estacas largas como un árbol semejantes a los toldos de unos palanquines el paisaje alrededor de la aldea tampoco carecía de singularidades consistían en un muro semicircular de altas montañas coronadas de peñascos estas montañas descendían en declive escarpado hacia una hondonada rodeando un pico central de poca altura poblado de bosques lo que hacía que todo aquello pareciera un mundo en forma de molde concéntrico un trozo del cual habían cortado el valle hondo del arroyo allí el pico se abría inclinándose hacia la otra ribera que formaba a su vez un declive por el que la aldea trepaba cuesta arriba y a cuyos pies el río proseguía su curso todas estas laderas con monte bajo y algún corso que otro estaban cubiertas de nieve en los bosques de la cima central el gallo silvestre estaba ya en celo y en las praderas que daban al mediodía las flores se habían cubierto de estrellas amarillas azules y blancas grandes como medallas pero subiendo por detrás de la aldea unos cien pies más se llegaba a un llano no demasiado ancho cubierto de campos prados parajes y casas dispersas mientras que desde un bastión que rebasaba el valle la pequeña iglesia se asomaba a un mundo que en días de buen sol se tendía allá lejos al pie del valle como el mar ante la desembocadura de un río apenas se distinguía entre lo que aún eran doradas lejanías de la fértil llanura y entre el horizonte de nubes suelos inseguros del cielo era una vida deliciosa la que comenzó allí de día arriba en las montañas en viejas galerías que tenían los accesos cegados y en nuevas excavaciones buscaron minerales o bien por los cambios valle abajo donde luego trazarían una ancha carretera donde les envolvía un aire suave anunciador del próximo deshielo colmaban de dinero a la gente y reinaban como dioses daban empleo a todo el mundo a hombres y mujeres a los hombres los reunían en brigadas y los repartían por las montañas donde les hacían quedarse durante semanas con las mujeres formaban columnas de obreras que por veredas poco menos que intransitables les iban transportando herramientas de recambio y provisiones la escuela un edificio de piedra se transformó en una factoría donde se almacenaban y se cargaban las mercancías allí una ruda voz de hombre iba llamando una tras otra a las mujeres que esperaban charlando y las grandes canastas vacías que llevaban a cuestas se llenaban hasta que se les doblaban las rodillas y se les hinchaban las venas yugulares cuando una de aquellas buenas mozas llevaba su carga a cuestas la mirada se les salía por los ojos y los labios se quedaban entreabiertos se ponía en fila y a una señal aquellos animales embudecidos empezaban a subir uno tras otro en grandes serpentinas colocando despacio un pie delante de otro pero llevaban una carga inusitada y exquisita pan carne y vino y con las herramientas no había que tener ningún cuidado especial así que aparte del jornal se podían quedar con muchas cosas útiles para la casa por eso lo llevaban a gusto y aún se lo agradecían a los hombres que habían traído el bienestar a las montañas y esto a ellos les hacía sentirse muy contentos allí no le metían a uno como en el resto del mundo por sus cualidades humanas que si era formal poderoso y temible o bien fino y guapo sino que fuera el hombre que fuera y pensara lo que quisiera de las cosas de la vida uno encontraba afecto porque había traído la prosperidad el afecto iba delante de uno como un heraldo le estaba esperando en todas partes como una cama recién preparada para el huésped y la gente agasajaba con la mirada las mujeres podían demostrar los entrecatos pero a veces al pasar por una pradera podía encontrarse también un viejo labrador que saludaba con la guadaña como la misma muerte hay que decir que en este extremo del valle vivía una gente muy extraña en tiempos del poder episcopal tridentino sus antepasados habían venido desde Alemania como mineros y aún hoy seguían viviendo entre los italianos como una piedra alemana intercalada corroída por el tiempo habían conservado en parte y en parte olvidado su antigua manera de vivir pero lo que habían conservado ya no lo sabían ni ellos mismos en primavera los torrentes arrastraban las tierras había casas que antes estaban situadas en una colina y ahora estaban al borde de un precipicio sin que ellos hicieran nada por impedirlo y en cambio los nuevos tiempos les llenaban las viviendas con las peores inmundicias había en ellas armarios pulidos baratos postales y oleografías cómicas pero a veces aparecía una cazuela en la que podían haber comido ya en tiempos de Martín Lutero ellos eran protestantes pero aunque sólo una tenaz perseverancia en su fe les había protegido de la italianización no eran sin embargo buenos cristianos como eran pobres casi todos los hombres abandonaban a sus mujeres al poco tiempo de haberse casado y se iban a América para varios años cuando regresaban traían algún dinero ahorrado las costumbres de los bordeles urbanos y la falta de fe pero no el agudo espíritu de la civilización muy al principio Omo escuchó un relato que le tuvo bastante preocupado no hacía de ello mucho tiempo quizás sucedió en los últimos quince años un labrador que había estado fuera largo tiempo regresó de América y volvió a acostarse con su mujer durante algún tiempo se sintieron muy contentos por estar unidos otra vez y se dieron buena vida hasta que gastaron el último dinero como entonces aún no había llegado los nuevos ahorros que tenían que venir de América el labrador se fue de casa a ganarse la vida haciendo de bugonero como todos los labradores de aquella región mientras la mujer volvía a ocuparse de la casa y del campo que apenas daba ganancia pero él no volvió jamás en cambio pocos días después llegó de América el dueño de una finca muy apartada de la primera le recordó a su mujer los días exactos que habían pasado desde que se había ido le pidió la misma comida que ella había preparado el día de la despedida sabía aún todo lo referente a la vaca que hacía mucho ya no tenían y logró arreglárselas bien con los hijos que le había deparado otro cielo del que él había visto mientras tanto también este labrador tras una temporada de holgura y buena vida se fue con su buhonería y nunca más volvió esto pasó aún en la comarca una tercera y una cuarta vez hasta que se descubrió que era un estafador que había estado trabajando allá con los maridos y les había sacado toda clase de información las autoridades de cierto lugar lo detuvieron y lo encarcelaron y ninguna de las mujeres volvió a verle jamás se decía que todas lo habían sentido mucho ya que a todas les hubiera gustado tenerlo algunos días más para compararlo con su recuerdo a fin de no quedar en ridículo pues todas creían haber notado algo que no correspondía del todo con la imagen del ausente pero ninguna se sintió lo bastante segura para llevar las cosas al extremo de poner dificultades al marido que volvía para ocupar su puesto así eran estas mujeres sus piernas asomaban debajo de las faldas de lana marrón adornadas con ribetes rojos azules o naranja de un palmo de ancho los pañuelos que llevaban a la cabeza con las puntas cruzadas sobre el pecho eran de un estampado barato con dibujos modernos de fábrica pero algo en sus colores o en la distribución de estos recordaba los siglos remotos de los antepasados este algo era mucho más antiguo que los trajes regionales en general era una mirada retardada que había recorrido todos aquellos tiempos y que llegaba turbia y cansada pero sentía uno esa mirada fija en él al mirarlas calzaban unos zuecos tallados como las piraguas en una sola pieza de madera y en las suelas llevaban a causa de los malos caminos dos planchas de hierro en forma de cuchilla sobre las cuales andaban con sus medias azules y marrones igual que las japonesas cuando se las hacía esperar no se sentaban a la vera sino en la tierra plana del camino con las rodillas dobladas como los negros y cuando subían por las montañas mostradas en sus burros cosa que ocurría de vez en cuando no se sentaban en las faldas sino que al estilo de los hombres y con los muslos al aire se sentaban en los cantos de madera de las albartas con las piernas dobladas indecorosamente dejándose llevar con un suave balanceo de todo el busto pero eran también de una amabilidad y gentileza que desconcentaban por su franqueza haga el favor de pasar decían erguidas como duquesas cuando se llamaba la puerta de su casa o cuando se estaba charlando con ellas un rato en el campo alguna preguntaba de pronto con la máxima cortesía y discreción me permite que le tenga el abrigo cuando un día el doctor Homo le dijo a una encantadora muchacha de catorce años ven al heno simplemente porque en aquel momento el heno le parecía tan natural como el pasto para los animales aquella cara infantil bajo el alero que formaba el pañuelo de los antepasados no se asustó lo más mínimo risueña resopló por la nariz y los ojos levantó las puntas de sus pequeños fuegos en forma de barco y con el rastrillo al hombro por poco se cae bruscamente sentada si todo eso no hubiera sido sólo la fingida expresión de asombro graciosamente torpe ante la concubiscencia del hombre como una opereta otro día preguntó una campesina alta con aspectos de hacer papeles de viuda teutona en el teatro dime ¿eres a un virgen? y le cogió la barbilla otra vez sin pensarlo mucho y porque las bromas de los hombres deben tener cierto sabor pero ella dejó que su barbilla reposara en la mano de él y le contestó muy seria sí desde luego como casi se desconcertó ¿tú eres virgen todavía? dijo asombrado y se rió ella se rió también dime siguió él interesándose jugueteando con su barbilla ella le sopló en la cara y contestó riendo desflorada ¿qué me darás siguió preguntando? lo que quiera todo lo que quiera todo de veras todo 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 y era una pasión representada de forma tan excelente y fervorosa que le desorientó mucho esa autenticidad de teatro a mil seiscientos metros de altura ya no se le quitó de la cabeza que esa vida más clara y más sabrosa que cualquier vida anterior no era realidad sino un fuego flotando en el aire mientras tanto había llegado el verano cuando vio por primera vez la letra de su hijo enfermo en una carta que recibió una reacción de dicha y de posesión secreta le recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies el que reconociera ya su paradero le parecía enormemente reconfortante él estaba aquí sí ahora lo sabían todo y él ya no necesitaba explicar nada blancas y violetas verdes y marrones se representaban las praderas él no era ningún fantasma un bosque encantado de viejos troncos de alces cubiertos de un bello verde claro poblaba la pendiente esmeraldina debajo del muslo vivirían cristales violetas y blancos en un lugar en medio del bosque el arroyo saltaba sobre la piedra que parecía una gran peineta de plata ya no contestaba a las cartas de su mujer de los secretos de esta naturaleza uno era el pertenecerse mutuamente hubo una flor bermeja que no existió en el mundo de ningún otro hombre sino sólo en el suyo así lo había dispuesto Dios como un milagro hubo un sitio en el cuerpo que se ocultaba y que nadie más que uno podía ver a menos que muriera en aquel momento esto le pareció tan maravillosamente absurdo e inadecuado que sólo puede ser una religión profunda entonces se dio cuenta de lo que había hecho al aislarse ese verano y dejarse llevar por su propia corriente que se había apoderado de él entre los árboles cubiertos de cabellos cardenillos se arrodilló con los brazos abiertos cosa que no había hecho en su vida y tuvo y tuvo la sensación de que en aquel momento le habían quitado de sus brazos a su propia persona sintió la mano de su amante en la suya su voz en sus oídos su cuerpo entero era como si ella lo acabase de tocar y se sintió a sí mismo como una forma integrada por otro cuerpo pero había derogado su vida su corazón se había vuelto sumiso ante el amante y pobre como un mendigo de su alma casi emanaban votos y lágrimas a pesar de ello lo cierto era que él no se volvería atrás de un modo extraño su excitación estaba adherida a una visión de las praderas en flor que rodeaban el bosque y a pesar del ansia de futuro que sentía tuvo la sensación de que su cadáver descansaría allí entre anémonas no me olvides orquídeas gencianas y la deliciosa cedera color verde parduzco se tumbó en el musco ¿cómo llevarte conmigo allá? se preguntó Homo y su cuerpo sintió un extraño cansancio como una cara que se disuelve en una sonrisa había creído vivir siempre en la realidad pero existía otra cosa más irreal que el que para él una persona se distinguiera de otra las demás que en el sin número de cuerpos hubiera uno de cual su íntima razón de ser dependiera casi tanto de su propio cuerpo cuya hambre y cansancio oído y vista estuvieran unidos a los de su persona a medida que el niño crecía subía también aquella sabia como sube los secretos de la tierra por un arbolillo hasta transformarse en nuevo humus de cuidados y de amabilidades él quería a su hijo pero tan cierto como que éste iba a sobrevivir le lo era que antes de quedarse sólo habría matado en él la reciprocidad y de repente se notó ardiente de una nueva verdad no era hombre inclinado a la fe pero en estos momentos su alma estaba iluminada los pensamientos alumbraban tan poco como velas humeantes en esta gran claridad de su sentir era sólo una magnífica palabra evocadora de la juventud reintegración se la llevaba siempre consigo hasta la eternidad y en el instante en que se entregó a esa idea desaparecieron para él los pequeños estragos que los años habían ocasionado en la amante fue un primer día eterno se desvaneció toda contemplación mundana toda posibilidad de saciedad e infidelidad pues nadie sacrificaría la eternidad por la frivolidad de un cuarto de hora por primera vez experimentó el amor como sacramento indudablemente celestial reconoció la providencia particular que había guiado su vida hacia esa soledad y sintió el suelo bajo sus pies lleno de oro y piedras preciosas no ya como un tesoro de este mundo sino como un mundo encantado creado para él a partir de ese día se sintió desatado de un vínculo como si fuera una rodilla anquilosada o una mochila pesada libre del apego al deseo de estar vivo del horror a la muerte no le ocurrió lo que siempre había creído que le pasaría a uno cuando cree próximo su fin estando aún en plena posesión de sus facultades y es que entonces gozaría la vida más desenfrenado y sediento él se sintió simplemente desligado y lleno de una ligereza deliciosa que le convirtió en el sultán de su existencia cierto es que los taladros no habían dado muy buenos resultados pero formaban parte de la vida de los buscadores de oro un mozo había robado vino eso era un crimen contra los intereses comunes cuyo castigo podía contar con la aprobación general y lo trajeron maniatado Mozart Amadeo Offingott dio orden de dejarlo atado a un árbol un día y una noche como escarmiento pero cuando el director técnico se acercó con la cuerda moviéndola en broma patéticamente y colgándola de momento en un clavo el mozo empezó a temblar con todo el cuerpo porque pensó enseguida que le iban a ahorcar aunque sería difícil exponer los motivos exactamente lo mismo ocurría cuando llegaban los caballos bien los de un nuevo transporte o bien caballos que habían hecho bajar para cuidarle unos días entonces formaban grupos en la padera o se tumbaban en el suelo pero siempre se agrupaban de arriba abajo en aparente desorden de manera que parecían obedecer a una ley estética convenida en secreto y que recordaba las casitas de color verde y azul y rosa bajo el self-bot pero cuando estaban en las alturas pasando la noche en cualquier hondonada de la montaña atados en grupos de tres o cuatro a un tronco cortado y uno se había puesto en camino a las tres a la luz de la luna y luego a las cuatro y media de la madrugada pasaba cerca de ellos entonces todos volvían la cabeza hacia el que pasaba y en aquella luz difusa de la madrugada uno creía hacer un pensamiento en una meditación muy detenida como ocurrían robos y muchas cosas sospechosas habían comprado todos los perros de la vecindad para emplearlos como vigías las cuadrillas móviles los traían en grandes trallas atolados sin collar en grupos de dos o tres había entonces de pronto tantos perros como hombres en el lugar y que habría preguntarse que cuál de los dos grupos tenía en realidad derecho sentirse en la comarca como en su propia casa y cuál era el convicino admitido había entre ellos nobles perros de casa barracos venecianos que se criaban aún a veces en aquella región y más tienen bordaces como pequeños monos maliciosos formaban grupos en los que no se sabía por qué se había reunido con una solidaridad pero de vez en cuando dentro de cada grupo se lanzaban rabiosos unos contra otros algunos estaban medio muertos de hambre otros se negaban a comer uno pequeño y blanco le cogió la mano al cocinero cuando éste le quería dar la escudilla con la carne arrancándole un dedo a mordiscos a las tres y media de la madrugada era ya de día pero no se veía aún el sol cuando a esa hora se pasaba por los peñascos arriba del monte las reces en las praderas adyacentes descansaban soñolientas como grandes moldes de piedra de color blanco mate reposaban sobre sus patas dobladas con la parte de atrás inclinada ligeramente a un lado no miraban al transeúnte ni volvían la cabeza para seguirle con la mirada sino que inmóviles dirigían la cara hacia la luz esperada y sus bocas que rubiaban su monótona lentitud parecían rezar se atravesaba su círculo como el de una existencia excelsa y crepuscular y cuando se miraba atrás desde la altura parecían blancas y dispersas unas mudas claves de sorfeo dibujadas por la línea de la espina dorsal las patas traseras y la cola en general había mucha variedad de cosas por ejemplo uno se había roto una pierna y dos hombres pasaron llevándoselo en brazos o bien gritaban de repente fuego y todos corrían para ponerse a cubierto porque se volaba una roca para abrir el camino una primera ráfaga de lluvia mojó la hierba debajo de un arbusto en la otra ribera del arroyo ardía un fuego del que se habían olvidado por el nuevo suceso mientras que hasta entonces había sido muy importante el único espectador fue ahora tan solo un joven abedul del abedul colgaba aún con una pata al aire el cerdito negro ahora el fuego el abedul y el cerdo están solos el cerdo había grullido ya cuando un hombre lo llevaba de la cuerda y lo animaba a seguir caminando después grulló aún más cuando vio que otros dos hombres corrían hacia él con grande gocijo quejándose mucho cuando le cogieron por las orejas arrastrándolo hacia delante sin cumplidos hizo resistencia apoyándose en las cuatro patas pero el dolor de las orejas lo hizo avanzar a saltitos en el otro extremo del puente un hombre había ya cogido el hacha y le dio con el filo en la frente a partir de ese momento todo pasó con más calma las dos patas delanteras se doblaron a un tiempo y el cerdito no volvió a grullir más hasta que el cuchillo le atravesó la garganta fue un trompete agudo y brusco pero enseguida se redujo a un estertor que pronto fue solo un ronquido patético todo aquello lo notó Homo por primera vez en su vida cuando ya era de noche todos se reunían en la pequeña casa del párroco donde habían alquilado una sala para club desde luego la carne que solo dos veces por semana se subía por el largo camino a menudo a menudo estaba algo podrida y no pocas veces sufría una ligera intoxicación a pesar de ello apenas empezaba a oscurecer todos llegaban con sus pequeñas linternas tropezando por los caminos prácticamente invisibles y es que más que con las intoxicaciones sufrían con su tristeza y su soledad a pesar de lo bonito que era aquello superaban ese estado de ánimo con el vino al cabo de una hora una gran tristeza y el ruido del baile llenaban la sala parroquial el gramófono con sus ruedas de carro de hojalata dorada lo atravesaban como si pasara por una pradera blanca y sembrada de maravillosas estrellas ya no hablaban entre ellos pero hablaban que se hubieran podido decir unos a otros un hombre de letras un empresario un antiguo inspector de penitenciaría un ingeniero de minas un comandante jubilado hablaban con signos que bien podían ser también palabras expresando el descontento la satisfacción relativa el ansia en un lenguaje casi animal a menudo discutían con una violencia innecesaria sobre cualquier asunto que a ninguno importaba insultándose incluso unos a otros y al día siguiente iban y venían los padrinos de duelo se demostraba entonces que en realidad nadie los había deseado habían discutido solo por matar el tiempo y aunque ninguno era realmente así a cada uno de ellos los demás le parecían groseros como matarifes y le irritaban era la masa en todas partes la unidad de medida del alma Europa una desocupación tan ilimitada como en otras partes la ocupación añoranza de la mujer del hijo de la comodidad y de vez en cuando otra vez del gramófono rosa iremos a los 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 y ven a mi pabellón de amor un olor astral a polvo de tocador un vaho de variantes lejanos y de sexualidad europea estallaban en carcajadas con los chistes verdes que empezaban todos con las mismas palabras érase un judío que iba en tren solo una vez alguien preguntó cuántas colas de rata hace falta para llegar de la tierra a la luna entonces callaron incluso y el comandante puso un disco de tosca recordando melancólicamente mientras el gramófono preparaba su estruendo hubo un tiempo en que quise casarme con Geraldine Farrar seguidamente la voz salió del altavoz de bocina y llegó a la habitación esta voz femenina admirada por hombres borrachos se metió en un ascensor e inmediatamente el ascensor subió con ella como enfurecido pero no llegó a ningún destino volvió a bajar oscilando en el aire sus faldas se ahuecaban con el movimiento aquel sube y baja aquel estate quieta unos momentos seguida en una nota y vuelta el sube y baja y a la vez todo aquel derramarse y sin embargo experimentar nuevas convulsiones y volver a derramarse era voluptuosidad como lo sentía era puramente la voluptuosidad de todas las cosas de la ciudad y que ya no es posible distinguir del homicidio de los celos negocios carreras de automóviles hay ya no era voluptuosidad era espíritu aventurero no no era espíritu aventurero sino un cuchillo que bajaba del cielo un ángel exterminador locura angelical la guerra de uno de los muchos y largos papeles matamoscas que colgaban del techo había caído delante de él una mosca y allí se quedó envenenada patas arriba en medio de un charco de los que iban formando la luz de las lámparas de petróleo en las arrugas apenas visibles del mantel de ule estaban afectadas por la melancolía que infunde el comienzo de la primavera como si tras una lluvia hubiera soplado un viento fuerte la mosca hizo unos cuantos esfuerzos cada vez más débiles por ponerse en pie y otra mosca que estaba buscando comida en el mantel de vez en cuando se le acercaba para ver cómo iba también homo la estuvo observando con atención ya que las moscas constituían allí una gran plaja pero cuando le llegó la muerte la agonizante junto sus seis patitas en punta estirándolas así al aire luego se murió en su pálida mancha de luz sobre el mantel de ule como en un cementerio de paz que no existía ni en dimensiones de centímetros ni para el oído pero que existía alguien estaba contando dicen que uno lo ha calculado de verdad eso que toda la familia de Rothschild no tiene dinero bastante para pagar un billete de tercera a la luna homo dijo entre dientes matar y sin embargo sentir a dios y sin embargo matar y con el índice disparó la mosca en dirección al comandante que estaba sentado enfrente dándole justo en la cara esto volvió a constituir un incidente que dio que hablar hasta la noche siguiente entonces ya hacía tiempo que conocía a Grigia y tal vez el comandante la conociera también se llamaba Lene María Lensi aquello sonaba como Selvot o Gronleit o Malga Mendana a cristales de amatista y a flores pero a él le gustaba más aún llamarla Grigia con la I larga y el cha aspirado como la vaca que ella tenía y que se llamaba Grigia la Gris estaba sentada a un lado del prado vestida con su falda violeta y marrón y el pañuelo salpicado de colores con las puntas curvas de sus zuecos holandeses al aire las manos cruzadas reposando en el delantal estampado y tenía el encanto natural de una seta esbelta cuando daba de vez en cuando órdenes a la vaca que pastaba allí abajo en realidad las órdenes eran sólo cuatro palabras gué a y gué agua la cual parecía significar ven aquí y sube para arriba cuando la vaca se alejaba demasiado pero cuando fallaba la enseñanza de Grigia la seguía un furioso queriendo decir que haces diablo ven aquí y como último recurso bajaba ella misma por la partera con el estrépito de una piedrecita agarrando con la mano el pedazo de madera más próximo y arrojándolo a la vaca gris cuando estaba a tiro pero como Grigia tenía una verdadera propensión a alejarse siempre hacia el valle el suceso iba repitiéndose en todos sus detalles con la regularidad de una pesa que baja y vuelve a subir continuamente como aquello era tan deliciosamente absurdo le tomaba el pelo llamando la Grigia a ella misma no pudo ocultarse a sí mismo que se le aceleraba el pulso cuando se acercaba desde lejos a ella sentada allí de aquella forma así la del corazón cuando uno nota de repente un olor a abeto o la exhalación aromática del suelo en el bosque lleno de setas en esta impresión siempre está envuelto cierto horror a la naturaleza y no hay que engañarse en cuanto a la naturaleza pues es todo menos natural es de rosa angulosa venenosa y cruel en todo aquello que el hombre no somete a su voluntad probablemente era precisamente esto lo que ataba a la labradora y por otra parte sentía un incansable asombro porque ella era el retrato fiel de una mujer por supuesto uno también se asombraría al ver sentada en medio del bosque a una dama con una taza de té en las manos hagan el favor de pasar había dicho también ella cuando llamó por primera vez a su puerta estaba de pie al lado del fogón y tenía una olla puesta al fuego como no pudo apartarse de allí le señaló con cortesía al banco solo más tarde con una sonrisa se limpió la mano en el delantal y se la ofreció a los visitantes era una mano de forma bonita de una aspereza terciopelada como de finísimo papel de lija o de mantillo que se desliza suavemente y su cara muy particular era una cara algo burlona y vista de lado tenía un perfil fino y gracioso y una boca que llamaba la atención esta boca era curva como el arco de cupido pero además la apretaba como quien traja saliva lo que con toda su finura le daba una rudeza resuelta y a esa rudeza un rasgo de humor a lo cual correspondían exactamente sus zuecos de los que su cuerpecito salía como unas raíces silvestres fueron allí para hablar de algún negocio y cuando se marcharon ella volvió a tener esa sonrisa y la mano apretó la suya tal vez un instante más que a la llegada estas impresiones tan insignificantes en la ciudad aquí en la soledad eran vibraciones como si un árbol hubiera querido mover un ramaje de una forma inexplicable sin viento ni paja o alguno que acabara de elevarse en el aire poco tiempo después se convirtió en el amante de una labradora aquel cambio que había experimentado le tenía muy preocupado porque no cabía duda de que algo había pasado en él y no porque él lo hubiera dispuesto cuando llegó por segunda vez Grigia enseguida se sentó con él en el banco y cuando para comprobar lo atrevido que ya podía ser con ella le puso la mano en el regazo diciéndole tú eres la más bonita de por aquí ella dejó la mano puesta en su muslo tapándola simplemente con la suya y con esto estaban prometidos entonces le dio también un beso como sello y ella lo terminó con un chasquido de labios como cuando se separan satisfechos de un vaso cuyo borde ansían con avidez al principio incluso se asustó de esa vulgaridad y no le sabían nada mal que ella rechazara sus avances solo sabía por qué no entendía nada de las costumbres y peligros de aquí y muy curioso dejaba que se consolara con la promesa de otra ocasión junto al heno había dicho Grigia y cuando él estaba ya en el umbral despidiéndose con un hasta la vista ella dijo hasta pronto y le sonrió aún estaba en el camino de vuelta cuando ya empezó a sentirse feliz por lo ocurrido igual que una de vida caliente comenzaba momentos más tarde a surtir su repentino efecto la idea de ir juntos al pajar uno abre una puerta pesada de madera a la sierra y por cada grado que ésta gira en los goznes crece la sombra hasta estar acurrucado en el fondo de una oscuridad parda y vertical esta idea del pajar le hacía la ilusión de una astucia infantil pensó en los besos y sintió su chasquido como si le hubieran colocado un anillo mágico alrededor de la cabeza se imaginó las cosas venideras y volvió a pensar en la manera de comer de los campesinos mastican despacio chasqueando la lengua apreciando bocado por bocado y así es también como bailan paso por paso y probablemente todo lo demás lo hacían igual al imaginarse estas cosas las piernas se le ponían tan tensas de emoción como si sus zapatos estuvieran ya algún hundidos en la tierra las mujeres cierran los párpados y ponen la cara rígida como una máscara de protección para que no se las estorbe con curiosidad apenas dejan que se les escape un gemido e inmóviles como escarabajos que se hacen el muerto concentran toda la atención en lo que se hace con ellas y así pasó con el borde del sueco Grigia acumuló el poco heno de invierno que quedó formando con él un montocillo y sonrió por última vez cuando se acachó para coger el dobladillo de su falda como una dama que se ajusta a la liga todo esto fue justamente tan sencillo y hechizador como los caballos las vacas y el cochinillo muerto mientras estaban detrás de las vigas y fuera por el camino pedregoso se acercaban unas botas pesadas armando gran estrépito cuando pasaban con grandes golpes y se perdían otra vez a lo lejos sentía palpitar su sangre hasta el cuello pero Grigia al oír el tercer paso parecía ya adivinar si las botas querían o no querían venir y tenía palabras mágicas decía por ejemplo naso en vez de nariz y por piernas decía p. miles el mandil era el delantal redituá mucho cuando expresaba su admiración y echada he estado un ratito al plumazo se le escapaba bajo unos ojos soñolientos cuando un día la amenazó diciendo que no volvería más ella se alrió yo le doy un campanilleo a su puerta y él ya no sabía si estaba asustado si se sentía feliz Grigia tuvo que haberlo notado ya que preguntó se arrepiente se arrepiente mucho estas palabras eran algo así como los dibujos de los delantales y pañuelos y como los ribetes multicolores en el borde de las medias algo modernizados por su larga peregrinación y sin embargo vestigios misteriosos en la actualidad ella tenía la boca llena de estas palabras y cuando la besaba nunca sabía si amaba a esta mujer o si ocurría un milagro en el cual Grigia era sólo parte de un lance de fortuna que le seguía atando esta eternidad a su amante una vez Grigia le dijo sin rodeos él piensa en otra cosa muy distinta se lo veo por dentro y cuando inventó un pretexto ella observó solamente ah esta es una cosa muy particular le preguntó lo que significaba aquello pero ella no quiso explicarse él tuvo que pensarlo largo rato hasta que pudo sacarle lo suficiente para adivinar que doscientos años atrás habían vivido aquí también vineros franceses y que tal vez las palabras haya sido excuse pero pudo ser también otra cosa más extraña esto puede sentirse con fuerza o no sentirse puede ser que uno tenga principios y entonces es sólo una broma estética a la cual no dará ninguna importancia o bien no tiene uno principios o tal vez se le acaben de aflojar un poco que es lo que le ocurría a homo cuando viajaba y entonces puede suceder que estos fenómenos vitales ajenos tomen posesión de lo que se ha quedado sin dueño pero no le dieron ningún nuevo yo que la dicha hubiera vuelto ambicioso y firme sino que se instalaron al azar formando puntos bonitos sin coherencia alguna en la silueta de su cuerpo algo le decía a homo que moriría pronto aunque no sabía ni cómo ni cuándo su vieja vida se había quedado sin fuerzas se volvió como una mariposa que va debilitándose conforme se acerca el otoño a veces lo comentaba con Grigia que tenía una manera muy particular de preguntárselo era respetuosa como si se tratara de algo que le habían confiado y no mostraba ningún egoísmo parecía encontrar normal que detrás de sus montañas hubiera personas que él quería más que a ella a la que amaba con toda su alma y él no sentía disminuir este amor lo sentía crecer y renovarse su amor por Grigia lo empalidecía pero a medida que se intensificaba iba perdiendo la facultad de inducirle a hacer o dejar de hacer algo en la realidad carecía de peso y de todo vínculo terrestre era del estilo extraordinario que únicamente conoce el hombre que sabe que su vida acaba y sólo espera la muerte por sano que hubiera estado antes en este momento sentía que su cuerpo se enderezaba como el de un paralítico que de repente tira sus muletas y echa a andar esta sensación alcanzó su máxima intensidad cuando llegó el enaje el eno estaba ya segado y seco faltaba tan sólo agavillarlo y subirlo por las praderas de la montaña como lo contemplaba desde la loma más próxima que como en un movimiento de columpio se alzaba ya en lo alto la mucha sola en la pradera una muñequita coloreada bajo la inmensa y transparente campana del cielo ata una enorme gavilla por todos los procedimientos imaginables se arrodilla y con los dos brazos recoge el heno muy sensual se tumba boca abajo en el manojo y con las manos lo va apretando de arriba abajo se pone muy de lado y lo coge con un solo brazo que extiende lo más posible va trepando por él apoyada en una rodilla en las dos rodillas como se da cuenta de que tiene algo de escarabajo pelotero por fin mete todo su cuerpo debajo de la gavilla atada con una cuerda y lentamente se levanta con ella cuestas el manojo es mucho mayor que la esbelta y multicolor figura humana que lo lleva o acaso aquello no es grigia cuando en busca de ella homo recorría en lo alto la larga hilera de montones de heno que las labradoras habían erigido en la terraza que formaba la pendiente estas estaban descansando entonces apenas si lograba calmarse pues estaban echadas encima de sus pilas de heno igual que las estatuas de Miguel Ángel en la capilla de los Mésidis de Florencia con la cabeza apoyada en un brazo y el cuerpo acostado en una suave ondulación y cuando hablaban con él y tenían que escupir lo hacían con mucho arte con tres dedos sacaban una brisna de heno escupían en su embudo y volvían a taparlo esto podía hacer reír sólo cuando se era uno de ellos como homo buscando a grigia esta ruda dignidad también podía asustar pero grigia pocas veces estaba entre ellas por fin la encontraba currucada en un campo de patatas mirándole con una sonrisa él lo sabía ella no llevaba nada más que las dos hallas la misma tierra seca que se deslizaba por sus dedos esbeltos y áspero le tocaba el cuerpo pero ya no le chocaba su alma se había familiarizado de una manera extraña con el tacto de la tierra ni tal vez encontrar a grigia en este campo ni fuera la época de la siega del heno pues la vida se había vuelto confusa los establos están repletos una luz plateada entra por la junta de las vigas el heno emana una luz verde debajo de la puerta hay una gruesa cenefa dorada el heno olía a ácido como los brebajes de los negros que se componen de una masa de frutas y saliva humana bastaba acordarse uno de que aquí vivía entre salvajes para sentir de pronto la embriaguez producida por el calor del recinto estrecho lleno hasta el techo de no esfervescente el heno le aguanta uno sobre todas sus capas llega hasta la pantorrilla cuando se está metido en él de pie inseguro o bien apoyado a la vez se está tumbado en él como en la mano de dios uno quiere revolcarse la mano de dios como un cachorro o un cerdito se está echado en declive y casi en vertical como un santo que envuelto en una nube verde va subiendo hacia el cielo eran las nupciales días de la ascensión pero un día grigia dijo se acabó como no logró que le dijera el porqué cierto gesto alrededor de su boca y la pequeña arruga vertical entre los ojos que sólo acostumbraba formar cuando escogía el lenal de la próxima cita anunciaban una tormenta habían caído quizá en poder de las malas lenguas pero las comadres que tal vez habían notado algo se mostraban todas siempre sonrientes como si se tratara de algo que da gusto ver a grigia no le arrancaba ni una palabra todo eran excusas y él la encontraba con menos frecuencia pero vigilaba sus palabras como un campesino desconfiado una vez homo tuvo un mal agüero se le habían desatado las bandas y estaba apoyado en una valla atándoselas cuando pasó una labradora que le dijo afablemente pero deje las calcetas donde están que pronto se hará de noche esto ocurrió cerca de la casa de grigia cuando se lo contó a grigia ella puso una cara arrogante y dijo hay que dejar que la gente hable y que el río corra pero tragaba saliva y tenía sus pensamientos puestos en otra cosa él se acortó de repente de una campesina extraña que tenía la cabeza de una azteca y estaba siempre sentada delante de su puerta el pelo negro que le tapaba los hombros lo llevaba suelto la rodeaban tres niños sanos y mofletudos grigia y él pasaban todos los días delante de su casa sin darse cuenta era la única labradora que él no conocía y cosa rara nunca había preguntado por ella a pesar de que su físico le llamaba la atención era como si la vida sana de sus hijos y la expresión turbada de su cara le hubieran causado la impresión de compensarse mutuamente a cero tal como él estaba ahora de pronto le pareció seguro que lo inquietante procedía solo de ahí preguntó quién era pero grigia se encontró de hombros enfadada y solo balbuceó esa no sabe lo que dice una palabra por aquí otra palabra por allá al viento acompañó lo dicho con un gento adusto pasándose la mano por la frente como si quisiera desvalorizar enseguida el testimonio de aquella persona como fue imposible convencerla para que volviera otra vez a los enales esparcidos alrededor del pueblo homo le propuso subir a más altura de la montaña ella no quería y cuando por fin se dio dijo en un tono que más tarde en el recuerdo homo encontró sospechoso bien si es que tenemos que irnos fuera hacia una mañana preciosa allá en la lejana se extendía el mar de las nubes y de los hombres grigia rehuyó inquieta todas las chozas y el campo abierto ella siempre había mostrado una naturalidad encantadora en todas las disposiciones de su estrategia amorosa se volvió recelosa y temió encontrarse con miradas agudas esto a él le impacientó y se acordó de que acababan de pasar por la antigua galería de una mina cuya nueva explotación por su propia gente había sido abandonada muy pronto hizo entrar a Grigia cuando volvió la cabeza por última vez vio un pico cubierto de nieve y debajo el sol doraba un pequeño campo de espigas agavilladas encima el cielo blanco y azul Grigia volvió a hacer una observación que era como una alusión había notado su mirada y dijo cariñosamente el azul del cielo lo dejamos mejor en su sitio para que se conserve bonito pero se olvidó de preguntarle a qué se refería con eso porque penetraron a tiendas y con mucha precaución en una oscuridad cada vez más estrecha Grigia iba adelante y cuando al cabo de un rato la galería se ensanchó formando una pequeña estancia pararon y se abrazaron el suelo bajo sus pies daba la impresión de bueno y seco se acostaron sin que omo hubiera sentido el deseo propio del hombre civilizado de examinarlo a la luz de una cerilla otra vez Grigia le penetró como tierra suave y seca la sintió entumecerse en la oscuridad y ponerse rígida de gozo entonces se quedaron tumbados uno al lado de otro y miraron sin ganas de abrarse el pequeño cuadro de luz que daba allá al día blanco y resplandeciente omo revivía ahora la subida hasta allí vio su encuentro con Grigia a la salida del pueblo la subida por la montaña vio las medias azules que terminaban en un ribete naranja bajo la rodilla al andar de Grigia con sus huecos graciosos meciéndose en las caderas la vio pararse delante de la galería vio el paisaje con el pequeño campo dorado y de repente descubrió la claridad de la entrada la imagen del marido no había pensado nunca en aquel hombre empleado en las obras vio entonces su cara aguda de cazador furtivo con ojos oscuros y astutos y repentinamente se acordó también de la única vez en que le había oído hablar fue después de haber entrado a gatas en una vieja galería cosa que no había osado nadie más y fueron estas sus palabras he pasido he pasado de un maldito a luz a otro la vuelta sí que es difícil homo echó mano rápidamente a su pistola pero en el mismo instante el marido de lene maría en sí desapareció y una densa oscuridad lo se envolvió en la galería homo fue tentando el camino hacia la salida con Grigia agarrada a sus ropas pero se convenció en seguida de que la roca colocada a la entrada pesaba mucho más de lo que sus fuerzas eran capaces de mover ahora comprendía también por qué el hombre les había dado tanto tiempo lo necesitaba él para tramar su plan y procurarse un tronco para utilizarlo como palanca Grigia estaba arrodillada ante la piedra y suplicaba y vociferaba fue desagradable e inútil juró que ya nunca había hecho nada malo y que nunca volvería a ser nada malo rompió a gritar como un cerdo y corrió desatinada hacia la roca como un caballo desbocado por fin homo sintió que así se cumplían las leyes de la naturaleza pero él hombre astuto al principio no pudo nada contra su incredulidad de que algo irrevocable hubiera pasado estuvo apoyado en la pared escuchando a Grigia con las manos en los bolsillos más tarde reconoció su destino como en una visión sintió otra vez como éste se apoderaba en él durante días semanas y meses enteros tal como tiene que empezar un sueño que dura mucho cogió a Grigia tiernamente y la tumbó se acostó a su lado en espera de algo antes tal vez hubiera pensado que en semejante cárcel sin evasión posible el amor tenía que ser doloroso como los mordiscos pero olvidó pensar siquiera en Grigia estaba apartada de él o de ella aunque seguía notando el roce de su hombro su vida entera se había alejado de él y aunque sabía que la tenía aún ya no pudo tocarla quedaron inmóviles durante horas quizás habían pasado días y noches habían dejado atrás el hambre y la sed como un trecho de camino lleno de excitación se fueron haciendo cada vez más débiles ligeros y ensimismados dormitaron a través de mares inmensos en los que flotaban y lotes de duermefela una vez Homo se despertó sobresaltado en una de aquellas islas Grigia ya no estaba allí tuvo la certidumbre de que esto había pasado en pocos momentos antes sonrió no le había hablado de una salida quiso dejarle atrás como prueba para su marido se acodó mirando a su alrededor y descubrió entonces un escaso reflejo de luz se acercó un poco andando con manos y pies en el suelo penetrando aún más en la galería habían mirado siempre hacia el otro lado distinguió una grieta estrecha que probablemente daba lateralmente al exterior Grigia tenía un cuerpo fino pero también él haciendo un gran esfuerzo tenía que ser capaz de colarse por esa grieta era una salida pero en aquel momento tal vez él estuviera ya demasiado débil para volver a la vida o no quisiera hacerlo o se hubiera desmayado consciente del fracaso de todos los esfuerzos y de lo infructuoso de la empresa a aquella misma hora Mozart Amadeo Offingot abajo en el pueblo dio órdenes de poner fin a las obras fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!